hola, ahora yo sé que tengo a Xavi aquí al lado esta vez la responsabilidad no ha sido mía, del mute aquí el ingeniero que tenía aquí al lado decía que hoy el protagonista no voy a ser yo es verdad que es un como los viernes el gracias por venir es un programa digamos dedicado exclusivamente a las entrevistas la semana que viene vamos a tener al escurrecha, que en principio va a venir hoy, pero ha surgido ahí le ha surgido un contratiempo y vendrá la semana que viene también he cerrado con Maldini yo creo que dentro de un par de semanas estará aquí con nosotros entonces como teníamos esta cita de los gracias por venir y quería empezar hoy viernes pues digo bueno, ¿qué podemos hacer? pues que seáis vosotros los protagonistas, que me preguntéis todo lo que os apetezca contestaré lo que me dé la gana pero la entrevista hoy la hacéis vosotros y me la hacéis a mí es más, si queréis que venga Julita y que conteste alguna también vendrá Julita y contestará alguna o sea que los periodistas hoy o los entrevistadores porque no hace falta ser periodista para hacer entrevistas y buenas entrevistas vais a ser vosotros ¿qué os parece? lo podemos hacer por Discord o lo podemos hacer por el chat o podemos mezclar las dos cosas lo que vosotros queráis podemos abrir Discord como tengo a Xavi aquí no creo que sea mucha complicación y los que también queráis ¿cuánto patrimonio tengo? poco todo lo que tengo es del banco la casa es del banco porque debo más al banco que realmente lo que llevo pagado de hipoteca Hacienda pues lo que voy ganando se lo va quedando entonces de patrimonio escaso porque además mi padre ha tenido a bien dejarle el patrimonio a los nietos entonces patrimonio puedo decir que muy poco ¿has estado en Vilanova y la Geltrú? he estado en Vilanova y la Geltrú he estado más de una vez y más de dos y más de tres ¿qué tanto conoces? ¿qué pasó en el calamar? en el calamar pues que pues que me mataron o sea no pude pasar la la línea y me mataron ahí me quedé a medio camino me quedé a medio camino pero me gustaría que me preguntáis cosas más personales y más de de mi trayectoria curiosidades hombre he hablado mucho aquí y os he contado muchísimas cosas pero supongo que hay muchas más que quizás no he contado no he explicado y y bueno para eso estoy abierto mi corazón de par en par para si le pagale a Julita ¿os parece poco lo que le pago a Julita? ¿tienes miedo de caer eliminado en San Mamés? no primero porque no voy a caer eliminado yo caería al Real Madrid y después yo soy de los que creo que el Madrid es favorito ¿cuántos hijos tenéis? pues mira tenemos dos que aporta Julita de su primer error yo que aporto otros dos de mi primer error y después Xavi que vino a desempatar o sea que en total somos cinco y dos siete más un nieto ocho de momento que sepamos no sabemos si hay más hijos por ahí Julita si tiene alguno más lo sabría yo nunca lo sabes o sea igual puede puedo haber dejado alguna simiente por ahí no lo sé no lo sé ¿por qué me llevo mal con Aito? no me llevo no me llevo mal ni bien o sea no me llevo con Aito García Renés es bueno por cosas privadas más que que tengan relación con el mundo del baloncesto o sea hay cosas bueno pues cada uno elige a sus amigos yo he tenido mucho trato en su día con Aito García Renés teníamos amigos comunes entre ellos pues mi cuñado el hermano uno de los hermanos de Julita pero bueno hay cosas que a mí no me han gustado y supongo que habrá también algunas que de mí a él tampoco le gusten y bueno prefiero tenerlo lo más lejos posible ¿volverás a la televisión? estoy ¿volverías a la televisión? estoy en la televisión estoy en Gol estoy en Estudio Estadio estoy en un montón de sitios oye si alguien quisiera entrar con Discord Xavi ¿cómo lo podemos hacer? que entre en nuestro servidor de Discord pero tengo que abrir Discord para eso ¿no? sí ahora es que no tengo el chat ¿no? para no complicarlo bueno puedo ir hablando con ellos y contestando por aquí ¿no? para bueno de momento lo abro ¿no? ¿vale? ¿se parece? sonarán las notificaciones es lo malo vale bueno no pasa nada ¿no? sí lo abro aquí lo dejo abierto y los que queráis entrar ¿eh? primero que se tienen que apuntar en el chat ¿no? ¿entiendo? Xavi si escribís exclamación Discord en el chat de Twitch os sale nuestro canal de Discord vale a ver primera vez que participa puedes dar tres nombres de deportistas de tres deportes distintos que los consideres déjame un momento tres a ver puedes dar tres nombres de deportistas de tres deportes distintos que los consideres los más cercanos a ti tres nombres de deportistas muy cercanos a mí pero de tres deportes distintos de tres deportes distintos pues mira en baloncesto Javier Mendiburu y bueno ahí puedo dar varios nombres actuales que conozca el chat no porque a Mendiburu hay gente de actuales por ejemplo pues por ejemplo Carlos Suárez el jugador de Unicaja con el que a veces nos intercambiamos el capitán de Unicaja con el que a veces nos intercambiamos mensajes de que tenga una relación también que creo que de amistad por mi parte y por la parte de la suya Pablo Lasso el entrenador del Real Madrid de baloncesto porque nos conocemos desde hace muchísimos años Felipe Reyes también tengo muy buena relación con él porque hemos sido además vecinos él vivía muy cerquita de aquí en el mundo del balonmano la verdad es que yo he estado lejano al mundo del balonmano en los últimos 30 años pero he tenido muy buenos amigos y tengo muy buenos amigos relacionados con el balonmano pues por ejemplo Valero Rivera el que ha sido seleccionador nacional de España es uno de mis mejores amigos que ahora está en Qatar de seleccionador de Qatar es uno de mis mejores amigos y después con Duseváyev también ya lo sabéis con Aguina Galde bueno incluso el otro día con Corrales que nos caímos muy bien y estuvo muy divertida la entrevista que hice y después de fútbol Reguilón es un tío que me cae muy bien y que algunas veces nos intercambiamos algunos mensajes ¿quién más, Xavi? hazme memoria de gente así de fútbol bueno uno de mis mejores amigos si no el que más de fútbol es Marcos Alonso que con el que tengo una relación increíble y con su hijo también Marquitos Alonso que juega en el Chelsea y después de entrenadores bueno con Aitor Caranga tengo buena relación con Mourinho también tengo buena relación Pepe Mel Pepe Mel es muy amigo mío bueno más o menos ya he dado tres deportes y tres deportistas Fernando Vázquez Fernando Vázquez por supuesto Fernando lo que pasa que ahora no está entrenando Valerón Juan Carlos Valerón Manuel Pablo bueno la gente del deportivo de la vieja época que coincidieron conmigo tengo muy buena relación Jokánovich con el Panda también Sabón y Sarlauca Sotavares y Abusel los cuatro eran muy buenos y son dos parejas excepcionales gran gol de cabeza Marcos Alonso con el Real Madrid una final de copa de ahí le vino top de tres programas deportivos actuales o pasados el top de tres programas deportivos a mí me gustaban mucho Los Manolos era un programa que estaba muy bien hecho me encantaba me gustaba mucho Estudio Estadio me gusta estoy muy a gusto en él y es el programa histórico de deportes en televisión Estudio Estadio de siempre con esa estructura que la conocéis ahora es también como estaba hace un montón de años y después el brazo de gol a mí el brazo de gol me gusta mucho después que programas que no son de deportes pero mezclan el deporte con el circo pues no digo que me guste pero alguna vez que he hecho zapping pues me he quedado viendo alguna cosa del chiringuito ¿Vale? ¿Con qué persona a ver ¿Con qué persona con qué persona que te lleves mal harías las paces y empezarías de cero? ¿Con qué persona que me lleve mal haría las paces y empezaría de cero? Pues una buena pregunta ¿Con quién me estoy llevando yo mal? Pues a mí por ejemplo que no me lleve porque lo critiqué mucho y no estoy de acuerdo en muchas de sus apreciaciones pues a lo mejor no me importaría con Santiago Segurola por ejemplo no ha sido simplemente diferencias de criterios y y críticas que él hizo a algún programa pero a mí no me importaría con Santiago Segurola el empezar de cero y tener una una buena relación de hecho por ejemplo ahí con una persona que yo tenía una mala relación que nos habíamos tirado muchas chinitas que es Héctor Fernández y ahora nos llevamos nos llevamos muy bien bueno nos llevamos bien y en el torneo de pádel y en el torneo de pádel pues de una vez que aclaramos la situación con Cristóbal Soria tampoco tampoco tengo mala relación te he puesto aquí para que se vaya viendo si lo vas a decir para una velada de boxeo sería bonito verte una velada contra Pedrerol y darle una no no soy primero no soy nada violento no es que diga que el boxeo a mí el boxeo me encanta me vuelve loco me he pegado madrugones para ver combates de boxeo importantes pero no es un deporte que me guste para practicarlo o sea me gusta verlo como espectáculo pero no me gustaba para practicarlo no crees que Juanma te toca un poco las narices con eso de que hablas poco Juanma me toca las narices por eso y por muchas cosas no si está como un poco entre comillas obsesionado con que hablo poco y no es verdad yo hay veces que intento entrar en el programa y si no hablo más es porque se monta el guirigay y el primero que no le gusta el guirigay es a Juanma entonces pues bueno opto por por esperar a ver cuando cuando tengo la oportunidad de meter la cabeza o de darle a la húmeda y bueno a veces si te puede haber la sensación tenga la sensación de que hablo poco pero no es así hay días que he hablado mucho y Juanma se va con la sensación de que he hablado poco ¿crees que haremos despedida homenaje a JC Carro a mí me gustaría creo que se lo merece aunque eso depende de él o sea el Madrid le mantenía las puertas abiertas incluso para volver a jugar aunque fuera en enero pero ha decidido retirarse bueno pues nada pues cuando él quiera supongo vendrá por aquí y el Madrid le hará la despedida que se merece una leyenda del baloncesto madridista como es JC Carro desde el principio hiciste periodismo deportivo tocaste otro palo de la profesión no he tenido la suerte que desde el principio me he dedicado al periodismo al periodismo deportivo nunca si es verdad que empecé haciendo balonmano que es el deporte que yo había jugado y que había entrenado a niños y después al cabo de muy poquito tiempo al cabo de medio año me metieron en la en la sección de baloncesto y ahí me quedé y después bueno pues ya después he hecho fútbol he hecho de todo pero no no he hecho información general solo me he limitado al mundo del deporte que es lo que lo que más me me ha gustado ¿cuál es? chávez si no lo puedo ver ¿cuál es el partido de fútbol que dirías que más has disfrutado? pues yo uno de los que más he disfrutado por así por recuerdo reciente hombre disfruté mucho en la final del mundial de la selección española en Sudáfrica ese es uno de los partidos que tengo muy muy en cuenta pero si me tuviera que quedar así con un recuerdo más o menos cercano disfruté más mucho porque ya veía que era casi imposible con el gol de Sergio Ramos en la final de Lisboa y después con la victoria en ese partido del equipo madridista ¿a quién llevarías como tertuliano a colgados? ¿Rubén Martín por ejemplo? no no llevaría a Rubén porque Rubén no es yo creo que no sigue mucho el baloncesto él es más de de fútbol si tuviera que llevar a alguien volvería a llevar a Anthony Daimiel a Diosito lo llevaría a él sin lugar a dudas lo convencería o lo intentaría convencer para que volviera para que voy a buscar más creo que es el mejor y con el que yo más feeling tengo de los que no están y por tanto me llevaría hombre igual porque sabe mucho de baloncesto por no dar el nombre de Diosito Outconsumer Roxy que me lo llevaría porque es un tío que es del mundo del baloncesto y que seguro que sería un extraordinario tertuliano con quien ibas la noche del centenariazo te digo la verdad tenía el corazón dividido disfruté tanto con la victoria del Depor como supongo que hubiera disfrutado con la del Madrid pero bueno si me pongo a pensar mucho y quiero ser ya 100% sincero yo creo que iba un poco más con el Deportivo de la Coruña porque aunque el Madrid es el equipo de mi vida de siempre desde pequeño en el momento del centenariazo yo hacía solo dos años que me había ido del Deport y ahí estaban pues muchos de mis amigos jugando y entrenando yo con con Jabo hemos pasado esa frontera de con Irureta pasamos la frontera de de la relación profesional como yo como jefe de prensa y yo como entrenador a una relación personal de familias yo he estado en las bodas de sus hijas yo tengo una relación muy cercana con con sus hijos con su mujer o sea es una relación ya familiar la que tenemos entonces bueno si si lo muy fino iba más con el Deport que con el Madrid ese día ¿qué darías por una entrevista actual? ¿estás más a gusto entre streamers en general entre periodistas estoy bien en los dos sitios o sea estoy muy bien en los dos sitios o sea yo contrariamente a lo que algunos pensaban yo no tengo ahí aunque a veces he sido crítico con la profesión pero claro ahí también me incluyo yo no 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 me excluyo yo me siento bastante querido y apreciado en el en el periodismo y reconocido también quizás hombre me llama la atención el cariño que me han dado los streamers y cómo me han acogido o sea y me desprenden mucha ternura hacia mí ¿no? o sea me lo demostraron por ejemplo me lo han demostrado a lo largo de todo este año pero a mí me pareció emocionante cuando salí a entregar el premio que yo al final no era protagonista simplemente iba a entregar un premio y que los chavales corearan mi nombre pues me gustó mucho y la reacción del otro día que vale que yo ya sé que es un poco también hay que ponerle un poco de teatro al tema ¿no? y reírnos pero pero la reacción de cuando me matan en el juego del calamar pues también me yo creo que me que demostraban que me tenía mucho cariño ¿no? porque porque yo creo que a todos les hubiera gustado que hubiera seguido me preguntaban qué daría por hacerle una entrevista a Andrés Montes lo daría todo o sea Andrés primero porque significaría que Andrés estaba aquí y bueno y nada pero tío ahora te pones a quedar tío venga es que ya te han buscado la primera sensible te haces la pregunta de de por qué te sientes tan querido y esto seguida no era por Andrés ay 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 Dios mío está bien gente hacele una pregunta a eh veremos ¿quién es Andrés? la gente no sabe quién es Andrés nada es que hay gente que no sabe quién es claro Andrés Andrés Montes es bueno quiero agua Andrés fue compañero mío bueno eso eh Andrés era una leyenda como decís por ahí ¿no? era un tío muy divertido eh que no era fácil entrar en él era era un poco desconfiado y y no era fácil que que se abriera pero pero era muy muy divertido lo pasábamos muy bien estuvimos muchos años juntos es el eh narrador por excelencia es una leyenda para la gente del baloncesto para la gente que que sigue la NBA y bueno me ha emocionado un poco porque o mucho primero porque soy muy llorón y y después porque le tenía mucho cariño y lo he hecho en falta mucho eh sobre todo cuando cuando voy a a grandes competiciones donde habíamos estado juntos y tal lo he hecho bastante en falta y esto os he dicho Mr. Chip ¿qué pasa tío? eh gracias por regalar cinco suscripciones muchas gracias Mr. Chip por pasarte por aquí eh que me parece el fútbol sala me parece divertidísimo para verlo y me parece más divertido todavía para jugarlo yo mientras las fuerzas me han acompañado y no tenía eh muchas lesiones eh pues lo he jugado y me me gustaba mucho parece muy divertido el fútbol sala lo que pasa que después ya entras en unas edades que te empiezan a no a doler todo porque porque doler te duele cualquier deporte que practiques si no te empiezan empiezas a tener lesiones musculares y tal y al final dices mira hasta aquí hemos llegado porque por mucho que te guste jugar a fútbol y jugar a fútbol sala al final es mejor dejarlo eh que era muy original Andrés si muy original era era muy repetitivo muy repetitivo pero pero era muy original yo a veces me asombraba estaba a lo mejor narrando con él y me asombraba porque de pronto me sorprendía con con cualquier mote que decía pero como se le puede haber como puede haber pensado en ponerle ese apelativo a un jugador en eso era un auténtico genio auténtico genio no yo creo que no ha habido nada igual ni habrá ninguno más igual que él si no vas a entrar gente en la llamada para hacerte preguntas vale perfecto cojonudo perfecto que entren todos los que quieran en el discord y que me hagan las preguntas está abierto el discord el directo y me podéis preguntar todo lo que queráis vale os irán metiendo los moderadores bueno si te parece excesiva la sanción a ver hola topocho topocho hola hola nada topocho no me contestan bueno sigue contestando Andrés hizo main street con el fútbol pero la gente que veíamos en el alia adorábamos bueno y yo creo que el fútbol no lo que le lo que le pasó es de que la gente lo vinculó al mundo del baloncesto y consideraban que era un intruso en el mundo del fútbol cuando en realidad Andrés era un tío que le gustaba mucho el fútbol que seguía mucho el fútbol que en la lo fichan para la NBA porque lo escuchan narrando narrando fútbol y por tanto bueno lo que es un poco a Andrés le pasó lo mismo a mí me pasó lo mismo que a Andrés cuando empecé a narrar el mundial de baloncesto del 2014 y el europeo del 2015 en Telecinco que la gente me asociaba al mundo del fútbol cuando en realidad yo soy más de baloncesto que de fútbol o sea he estado Karim Farren muchas gracias por suscribirte he estado mucho más vinculado al mundo del fútbol que al mundo del baloncesto que del fútbol y mis amigos mis grandes amigos yo no lo soy y esto está encendido no no sí 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 son ellos que no me hablan vale si lo crees que la zona 1-3-1 es la mejor defensa que hay bueno yo no soy muy de defensas zonales o sea yo no soy mucho de defensas zonales igual si me preguntas que si es la mejor defensa si una 1-3-1 es la de mejor defensa en zona o la que yo practicaría con mis equipos igual sí pero yo soy más de defensa individual más que defensa zonal sabéis que hasta hace muy poco las defensas zonales por ejemplo en la NBA estaban prohibidas solo permitían defensa individual hola ya se han ido otra vez no sé hay algún problema para entrar en el Discord no no se han oído psicofonía sí 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 si lo que pasa a los ¿quién eres Ray? hola 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 yo creo que el problema es que no me oyen ellos a mí yo sí que te oyen ¿vosotros me oís? hola sí ¿quién eres? hola 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 mira ¿qué? no sé si entran si los modos se les meten es para que hagan una pregunta ¿me preguntáis algo? no me preguntáis hola si no buenas noches hola no ¿quién eres? Miguelao ah Miguelao cuéntame va pregúntame que vaya entrando la gente así me hacéis una pregunta y que la gente vaya entrando para preguntar en vez de charlar hacemos preguntas ¿vale? claro una pregunta cuéntamela perfecto si no ¿qué te parece el nuevo estadio Osasuna y cómo ves a Osasuna esta temporada? Osasuna no solo esta temporada sino la anterior lo veo bien lo veía mejor el año pasado que esta y después si es el estadio que yo ya conozco porque cuando hablas del nuevo estadio Osasuna estamos hablando de ¿cuándo? ¿de cuánto hace? la reforma que se hizo el año pasado con el centenario de la reforma de la reforma eso es lo que quería un poco que me contaras no, a ver desde la reforma no he estado pero a mí Osas el Sadar siempre es un campo que me ha gustado mucho porque me gustan los campos en los que el público está muy cerca de los jugadores y que tenga buena visibilidad entonces a mí Osasuna es un campo el Sadar que me encanta he estado cuatro o cinco veces me imagino que ahora todavía estará más bonito pero siempre ha sido un campo que tiene mucho encanto mucho encanto para mí o sea que me gusta me gusta mucho pero no puedo hablarte ahora desde la remodelación porque no he estado a ver cuando tenemos el gusto de verte por allá yo encantado encantaba un abrazo Miguel muchas gracias un abrazo a ti un abrazo el Sadar es un campo al estilo inglés sí como era el viejo Atocha como era San Mamés muy estilo inglés en el que la gente está muy encima y está animando al equipo y los jugadores se sienten muy cerquita a los aficionados y los aficionados sienten muy cerquita al equipo yo por ejemplo en Riazor hay un Riazor antes de sacar las pistas de atletismo y después de sacar las pistas de atletismo estaba demasiado lejos y me imagino que en Anoeta está pasando lo mismo desde que se sacaron las pistas de atletismo al equipo le llega con más cercanía los ánimos de los aficionados a ver quién quiere tomar la palabra en el Discord les irán metiendo hola tranquilo que les irán metiendo los modeladores ah vale ahora no esto es increíble si lo sabes la anécdota de la tumba de Bernabéu en el cementerio de Almanza no no sé la anécdota no la sé hoy entré a Riazor de chaval con las pistas yo entré a Riazor de chaval con las pistas de atletismo Jorge ya que es muy diferente lo que se vivía cuando había pistas de atletismo y ahora que ya no hay o sea había demasiada distancia y sobre todo en los fondos había demasiada distancia y el público llegaba poco a los jugadores o sea le costaba más y eso que el público de Riazor es un público que anima mucho y que está muy cerca del equipo gol del Betis dicen por aquí gol del Betis cuidado con el Betis que alguien me decía no pero el Betis no va a aguantar bueno vamos a verlo vamos a ver si el Betis no aguanta cuando yo hablaba de que cuidado Atlético de Madrid y Barcelona que todo el mundo parece que da por hecho de que por supuesto van a entrar estar entre los cuatro primeros vamos a ver vamos a ver si entran entre los cuatro primeros los dos yo creo que Sevilla va a entrar que Real Madrid va a entrar pero después hay tres equipos como mínimo para para dos que son Atlético de Madrid Barcelona y Betis eso sin pensar en que la Real puede aparecer por ahí pero sobre todo pensando en el Betis yo creo que dos de los grandes Atlético de Madrid y Barcelona se pueden quedar fuera si lo que te parece la situación en general que hay ahora en España a ver podíamos estar mejor por supuesto que sería ideal que hubiera menos paro clarísimamente pero yo creo que hemos pasado épocas de bonanzas quizás exageradamente estábamos viviendo como después se descubrió en una en una burbuja pero bueno yo creo que que no estamos tan mal que diría que no estamos tan mal que es mejorable sí también es imperable hola una pregunta desde el Discord cuéntame ¿crees que llegar al punto que harás como Gerard Romero o si gigantes y lo dejarás todo para enterarte en Twitch o te gusta mucho la radio y todo lo que haces en la tele gracias a mí gracias Ray a ver a mí me me encanta lo que hago me encanta la radio me encanta la televisión si es verdad que a la larga si esto sigue así y vosotros seguís por aquí siguiendo el canal y pues la gente que nos ayuda como yo que sé como es Lenovo con gracias por venir como es Estrella Galicia Cabreiro A el Choyómetro bueno todos los patrocinadores que tenemos nos siguen apoyando pues igual sí que me tengo que plantear el ir dejando cosas ¿por qué? porque es verdad que yo también tengo una edad y me gustaría hacer cosas que siempre había soñado con hacer o me había marcado como objetivos y no había podido hacer por mil motivos pues por motivos familiares y por motivos de que al final también me gustaba mucho lo que hago en el mundo del deporte pero uno de mis sueños y una de las cosas que llevo mucho tiempo dándole vueltas y sabéis que yo cuando desde muy jovencito quise ser periodista eran por dos motivos quería ser periodista deportivo periodista y de deportes ¿por qué? uno porque me encanta el deporte yo veo hasta una carrera de caracoles y otra porque siempre tuve las ganas de viajar y los deseos de conocer mundo entonces a través de de mi profesión he podido conocer muchos países y mucho mundo pero todavía me quedan muchas cosas por conocer y me han abierto los ojos que pueda haber esa posibilidad a través de Twitch pues viajar y seguir vinculado al mundo del periodismo y hacer también bueno pues a través de Twitch pues hacer un poco lo que hizo Luzu con la ruta 66 lo que ha hecho Momo pues viéndose viniéndose a Europa y estando en recorriendo sitios emblemáticos de la segunda guerra mundial porque ya sabéis que él es un gran seguidor de todo lo que había pasado en la segunda guerra mundial un seguidor estudioso de todo ese tema estuvo en Nápoles entonces a mí me gustaría mezclar las dos cosas y por ejemplo ya os lo he dicho que independientemente de que tenga un sponsor de que no lo tenga que me lo tenga que pagar yo que no lo tenga que pagar yo que pueda hacer más cosas dentro del pabellón sí Kidi también me ha abierto los ojos de hecho con Kidi tengo prevista una reunión para que me cuente cómo hacen los directos para que no haya cortes o cuando haya cortes que no se vaya totalmente la emisión y voy a hablar con él entonces la idea por ejemplo así como un primer paso el europeo de baloncesto de que se va a jugar en Georgia y en Berlín quiero ir a cubrirlo me gustaría incluso narrar desde dentro del pabellón a través de Twitch sin que se vean imágenes del campo pero sí viendo la narración que podemos hacer y después hacer programas desde allí con periodistas con los internacionales y aprovechar también para enseñaros Tbilisi Georgia en el caso de la primera fase y después Berlín y los alrededores de Berlín entonces eso es un poco lo que me gustaría eso que puede significar pues a lo mejor que tenga que dejar Real Madrid Televisión no lo sé porque bueno tengo que saber coordinar una cosa y otra entonces si por hacer eso me obligan a dejar alguna de las cosas que estoy haciendo pues lo haría porque eso sí que lo tengo ya bastante claro que quiero aprovechar el seguimiento que estamos teniendo en Twitch pues para hacer cosas que me apetezcan y como en este canal el dueño el dueño o el que hace el que marca lo que se hace soy yo aunque Julita después me lo recrimina y Xavi también al final hacen lo que les da hago lo que les da la gana a ellos pero bueno en ese sentido pues es la libertad que tienes de tener un canal ¿no? ¿A dónde te gustaría viajar un sitio que no hayas estado nunca? Pues lo he explicado alguna vez yo creo por aquí a mí me gustaría ir mucho ir a Vietnam y a Camboya ahí espera que hay más gente ah Ray que te lo has extraído a Ray Ray gracias y muy interesante lo que decías porque el tema de viajes y tal yo creo que le puede dar también un punto al canal muy interesante sí además yo creo que a la gente le gusta o sea porque yo creo que le gusta por lo que he visto cuando hemos hecho alguna cosa así en directo por la calle pues con los coches o cuando nos hemos ido a Galicia con la familia y todo esto yo creo que a la gente le gusta y después he visto que a Kidi le ha funcionado muy bien la gente demuestra interés a Luzu tres cuartos de lo mismo a Kidi igual o sea que siempre que he visto a gente hacer este tipo de programas les ha funcionado muy bien entonces pero independientemente de que funcione mejor o peor hombre yo no haría algo en el canal que aburriera a la gente si aburriera a la gente y me aburriera a mí sería el primero en cambiar y buscar otra cosa soy un dictador sí correcto correcto no no ya sabéis vosotros que no lo sabe Julita lo sabe lo sabe Xavi y lo sabe la gente que ha trabajado conmigo impongo muy pocas cosas no soy nada de imponer sino de conversarlo de hablarlo de de hacer lo que crea el grupo o sea que en ese sentido no no soy muy dictador no soy nada de imponer lo que se haga o como se debe hacer ¿se ha escrito Julita que es nivel 1 solo nueve meses contigo sí eso es lo que tú quisieras nueve meses conmigo solo son 30 añitos hija son 30 añitos pues estaría genial si yo llevarnos contigo bueno es una forma de llevaros conmigo o sea si si al final lo vamos haciendo pues será también una forma de que de que vosotros viajéis conmigo y que veamos cosas juntos ¿no? ¿hasta dónde ves el Mallorca en la copa? una vez que llegas aquí cualquier cosa puede pasar una vez que llegas aquí ya hoy hablaba con Jaime Ugarte en Gol Televisión y decíamos que es que Athletic Club de Bilbao y Real Madrid uno de los dos va a pasar y después es que en la final yo creo que eso para mí para un puesto en la final creo que saldrá después igual toca el Betis o la Real Sociedad y esto y se te complica la vida pero yo creo que uno de los finalistas saldrá del Atlético de Bilbao Real Madrid y el otro vamos a ver vamos a ver porque porque hay mucha tela ahí por cortar Jaime Ugarte y Isabel Azpitar hola buenas hola ¿cómo estás? ¿quién eres? soy Tomás ¿qué pasa Tomás? de Madrid cuéntame solo que yo en realidad soy de Oviedo soy estudiado lo primero yo soy de un culé ¿vale? sí independientemente de los colores eres una buena persona bueno ¿vale? yo creo que lo somos y hay alguien seguramente arriba que opina igual ya porque Andrés Montes a mí me toca mucho también entonces me ha emocionado verte emocionarte bueno dos eso era una reflexión ¿vale? si pueden ser dos preguntas una las que tú quieras soy del Oviedo soy muy del Oviedo también muy del Barça pero me preocupa el Oviedo ¿cómo ves al Oviedo? ¿crees que va a subir pronto? o es un histórico del del fútbol español yo creo que tiene que estar en primera ¿no? como el Depor a mí me gustaría que subiera a mí me gustaría que subiera el Oviedo pero también me gustaría que subiera al Sporting y Real Zaragoza y dices ¿estás quedando bien con todos? no porque a mí me gusta que los históricos estén arriba ¿no? y que vuelvan otra vez porque yo he vivido muchas muchas etapas del Sporting del Real Oviedo y del Real Zaragoza y ha habido mucha rival por ejemplo con el Deportivo de la Coruña ¿no? pero lo mismo que aplico al Deportivo que creo que tiene que estar en primera pues lo aplico también al Oviedo ya sabes también que dices ¿qué posibilidades le ves? es que nunca lo sabes porque en los últimos años los equipos que han subido casi casi ninguno ha sido el que ha sido tercero y que disputaba por tanto con ventaja el playoff de ascenso o sea casi siempre ha subido el quinto el sexto entonces bueno yo creo que está ahí en el camino que va a depender de la recta final de cómo haga la recta final yo en eso aplico lo de Luis Aragonés que decía la liga se decide en las diez últimas jornadas pues tres cuartos tres cuartos de lo mismo y ya te digo lo mismo que digo del Oviedo lo digo del Sporting por cierto para vosotros la gente tú eres muy joven ¿no? pero supongo para tu padre y para esto me imagino que 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 Javo en Oviedo es uno de los tíos más queridos ¿no? y Lureta es uno de los tíos más queridos por la afición del Oviedo ¿no? Javo y Lureta fue muy querido en el Oviedo ya te lo digo no soy tan joven tengo treinta y cinco ya casi treinta y cinco castañas o sea que he visto de hecho uno de los primeros partidos de fútbol que vi fue contra Las Palmas cuando hicimos la promoción ¿lo vieron? sí eso hace ya veintitantos años sí casi treinta y y bueno yo creo que vamos eso está por descontado que a Javo se le quiere mucho por Oviedo ya te digo y la segunda pregunta que te quería hacer perdón haz las dos preguntas era a raíz de de la NBA ¿te verías haciendo algo con Daimiel de NBA o con la gente de drafteados por ejemplo? sí 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 que me vería me gustaría narrar con Anthony con Antti lo que pasa que yo creo que eso ya ha pasado tendría que ver más NBA de la que veo ahora o sea que evidentemente no si me dices mañana te pondrías a narrar NBA no ¿te pondrías a narrar dentro de tres meses? sí porque al final lo único que tienes es que tener del juego yo creo que tengo conocimiento y de lo y de lo otro de los nombres y de conocerlos físicamente pues a los más los más grandes y los conozco pero me necesitaría ponerme un poco al día porque dices yo algunas veces me pongo a verlo pero veo un partido o veo un rato un partido y después ya me voy a otra cosa o sea no sigo el día a día de la NBA igual que sigo la Euroliga o la Liga Andesa porque además narro los partidos del Madrid en la NBA no me pasa eso pero que al final sería cuestión de estar dos o tres meses viendo partidos y ya creo que podría estar narrando y si me gustaría porque yo con Anthony tengo muy buen feeling y en el europeo en el mundial del 2014 lo pasamos muy bien en Telecinco y me gustaría repetirlo pero creo que es una etapa ya superada es quizás lo único que no he hecho en baloncesto narrar en NBA porque todo lo demás he narrado baloncesto universitario he narrado bueno pues europeos campeonatos del mundo tanto en radio como en televisión o sea que lo único que me faltaría es narrar en NBA pero me da que no lo voy a hacer ya ya mi camino periodístico ya va por otro lado Tomás gracias por estar ahí Tomi que suerte para el Real Oviedo puxa gracias y para el Barça que lo vamos a necesitar oye igual más que para el Oviedo bastante más muchas gracias y gracias también a la gente del chat que son que son un cielo gracias Tomi un abrazo hasta luego chao algún traductor Silvio por si entra Djokovic a preguntar no creo que entre Djokovic no creo no Siro que opinión tienes del arbitraje español que es muy malo o sea muy malo a ver Siro espera un momento que me preguntan Siro en que canal de Eurosport echan a Ilia Topuria mañana te adelanto una noticia te adelanto una noticia Topuria no pelea mañana porque estaba pasado de peso ha intentado bajar con saunas y esto se ha mareado incluso y ha tenido que ir al hospital le ha tenido que hacer una revisión en el hospital en principio su rival estaba digamos de acuerdo en que si él bajaba un poco de peso de hacer la pelea pero al final ya la han suspendido definitivamente y Ilia Topuria no va a pelear mañana ¿Qué opinas de las críticas que te han caído por el primer programa de la UFC? Bueno es que yo las críticas las respeto todas de verdad o sea mientras sean críticas con educación creo que son críticas que vienen de gente que sigue mucho la UFC entendería esas críticas si yo me hubiera puesto a narrar la UFC yo he presentado el programa creo que no he metido la pata si meter la pata es pues llamarle a Estela Inés pues sí pero que eso no es conocer más la UFC o menos eso es un problema de despiste entonces no no considero que haya que las críticas puedan ser justificadas o sea porque al final yo expliqué digo yo no conozco a fondo la UFC he visto peleas de la UFC me gusta lo que veo y lo que he visto pero no no conozco en profundidad el deporte entonces yo lo único que hago es un papel de presentador y de dar a conocer incluso a la gente que no le gusta ese deporte o que no ha visto nunca peleas de la UFC dice pues como es ese deporte que no es tan agresivo como muchos piensan que hay deportistas excepcionales que hay gente incluso que tiene carreras universitarias y que están peleando porque hay gente que dice no es que son peleas de barrio no de peleas de barrio no está muy bien organizado está muy bien legislado y la verdad es que bueno lo entiendo que haya gente pero también os digo una cosa han sido más las críticas positivas que las negativas lo que pasa que también hay mucho yomeinista como digo yo mucha gente que piensa que de su deporte o de lo que ellos consideran su deporte solo pueden solo pueden hablar los que poco menos que han peleado en un octágono o sea que bueno no pasa nada o sea lo acepto perfectamente la crítica que más me interesa es la de la gente que me ha llamado para presentar el programa estaré ahí mientras ellos consideren que que lo hago bien y la sensación que yo tengo de por parte de ellos es que para adelante o sea que que pasa el cargador ¿eh? el cargador ¿qué? el cargador el cargador es que estoy con poca batería tráelo si quieres tienes que enchufarlo por aquí que según como lo enchufes no se ve hola ¿cómo estás? hola muy bien buenas noches ¿qué pasa Iván? ¿cómo estás? muy bien cuéntame yo tengo dos preguntas ¿vale? en las que en el siguiente mundial en el de 2022 ¿cuál crees un claro ganador para ganarlo? no lo sé yo creo que va a ser un mundial muy igualado igual uno de los mundiales más igualados de los últimos de los últimos tiempos no sabría decirte es que no hay una selección dominadora porque podría ser Francia pero ya viste que Francia en el último europeo cayó o sea que por jugadores por individualidades igual Francia podría estar ahí pero también Brasil vamos a ver cómo se desarrollan los próximos meses pero Brasil para mí es una candidata Argentina podría estar ahí porque ganó la Copa América Alemania siempre hay que contar con ella Italia no olvidemos que es la campeona de Europa pero yo tampoco descarto a que España pueda tener protagonismo nadie contaba con nosotros en el europeo y yo creo que merecimos llegar a la final y fíjate que gana la final el equipo que nos eliminó a nosotros y después en la Copa de las Naciones nosotros eliminamos a la campeona de Europa y la gente le quita valor a que nosotros nos metiéramos en la final de la Copa de las Naciones y está olvidando que dejamos fuera a Alemania además goleándola y dejamos fuera a selecciones muy potentes entonces yo creo que va a ser uno de los mundiales más igualados de los últimos años y ahí hay muchas selecciones que tienen opción pero bueno si a lo mejor me tengo que quedar con una por individualidades podría ser Francia vamos a ver si Portugal al final se acaba metiendo y la otra selección que yo creo que va a mejorar de aquí a que llegue el campeonato puede ser la selección brasileña no me lo toméis como bufandeo pero me parece que por ejemplo la eclosión de Vinicius le puede ir muy bien a la selección de Brasil y están saliendo gente joven en Brasil que les pueden aportar muchísimas cosas y que querías la segunda pregunta Iván vale y la segunda era que como ves al Girona este año en segunda ha empezado ahí un poquito ahí delicado ha empezado irregular pero yo creo que ahora no tengo aquí la clasificación delante pero ya está metido entre los entre los seis mejores creo que está y muchas veces en segunda digo lo mismo que decía antes del Oviedo que casi es mejor venir de atrás hacia adelante que mantenerte muy arriba al principio y después llegar a final de temporada un poco con la lengua fuera entonces el Girona que ha empezado mal y que ha quedado muy dubitativo no hay que descartarlo para que pueda volver otra vez a la élite la próxima temporada es verdad que estuvo Stoani de baja yo creo que también tuvo algún problema no sé de relación con el entrenador o algo así porque hubo algunos partidos que no fue alineado pero claro Stoani es que es un jugador de primera jugando en segunda división ayer el grande de Canserbero cumplió un año más de muerto que es eso es que no sé que pasa ha pasado algo con Canserbero Canserbero que lo ha pasado crees que podrías hacer una vez a la semana tertulia deportiva sí lo vamos a hacer lo vamos a hacer los lunes vamos a hacer Raybon vamos a hacer vamos a hacer tertulia tertulia deportiva todos los lunes o sea independientemente de la que podamos hacer con Rubén Martín con Anthony Daimiel y con Dani Senabre yo quiero hacer los lunes tertulia tertulia deportiva no se refiere a Canserbero el rapero es el del chat te acuerdas el del chat Canserbero un chico de nuestro que ya no está nunca que ya no está que no sé qué le ha pasado se nos ha ido claro pero que la gente se pensaba que decías el rapero pero es Canserbero el del chat que ha desaparecido a Iván gracias que me han dicho que me despides es verdad Iván un abrazo y gracias por venir igualmente hasta luego se nos fue Canserbero pero si dice Sofía dice que está aquí pero no es Canserbero del chat no sé yo que esté a lo mejor está aquí el rapero murió justo hace 7 años ya me ha dicho Xavi ya Xavi ya empieza Siro donde conociste a Julita y como yo a Julita la conocí porque era la hermana de uno de mis mejores amigos si no en aquel momento igual era mi mejor amigo con el que salíamos todas las noches él era y es bueno no se dedica ahora pero es entrenador de baloncesto era segundo de Aito García Reneses Juanito Juan Jiménez y después fue entrenador del Red Club Deportivo Español cuando estuvieron en la CB y también del Manresa donde fue elegido entrenador del año y entonces éramos íntimos amigos entonces a partir de esa amistad y de esa relación aunque él es mayor que yo me lleva 3 años a partir de esa relación conocí a la familia de Juan y a su hermana o una de sus hermanas que era Julita entonces pues tenemos una amistad desde hace muchísimos años y sus padres antes de que Julia y yo estuviéramos juntos pues yo ya conocía a sus padres y era amigo de la familia en general José a ver que no veo bien José Lin puede poner Hosting Hosting ¿qué pasa? ¿Hola? Hosting abre el micro Hosting es tímido es tímido Hosting Hosting 2004 bueno es difícil se nota que hay bastante gente hoy ¿qué opinas de este Betis? va para arriba y lo he dicho antes que cuidado con el Betis hay gente el Atlético Madrid y el Barça se van a meter porque el Sevilla y el Madrid serán los dos primeros pero pues en el cuarto puesto entrarán Atlético Madrid y Barça yo he dicho que cuidado con el Betis cuidadito con el Betis o sea que creo que con eso lo digo todo a mí me gusta mucho cómo está jugando el equipo cómo lo está llevando Pellegrini ya desde el año pasado podrías contarnos qué opina la COPE hola Ciro hola hola Ciro soy Julio Julio Servan ahora que hablas del Betis uno de los antiguos aquí uno de los de los ahora que hablas del Betis ¿qué pasa con el Betis Julito? nada ahora que hablas del Betis un saludo al director deportivo don Antonio Cordón y esto gracias a él también que llegó con Pellegrini o sea Antonio Cordón me estabais tocando los cojones todos los días y Julio Cordón Antonio Cordón es el director deportivo del Betis efectivamente todo sale por Monchi el que estaba en China y en Ecuador el Johan Cruyff de Ecuador es verdad o sea que o sea no era un vacile lo de Antonio Cordón no 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 bueno nada sí es que todas es verdad que todas las flores se las lleva se las lleva Monchi y yo creo que hay mucha gente que Monchi es que ha hecho cosas extraordinarias en Sevilla pero es verdad que Antonio Cordón si es el director deportivo del Betis ¿cómo se llama? ¿me estás vacilando Julio o no? no 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 Antonio Cordón Ruiz vale por eso cuando acabe esto ponlo en Youtube no no si por eso si además es que estuvo en China trabajando y lo último que vi fue en Ecuador y en el Mónaco el Mónaco en el Mónaco es verdad lo último el último equipo yo creo que fue en el Mónaco el último equipo fue en el Mónaco sí 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 no no pues tiene mucho mérito que además ha traído a él es el que ha traído a Pellegrini y el que ha ido fichando a la gente notificación ha sido troleado que no soy troleado joder que antes si no es Antonio Cordón sé de quién me está hablando joder hostia no se ha expresado y nada mi pregunta era un poco más ya más personal porque ahora que ya llevas casi un año aquí y que en el chat nos reímos mucho de que Julita y tú parecen matrimoniadas de vez en cuando mi pregunta era ¿cómo ha influido Twitch en tu relación con tu familia? aparte de que Chavita no te debe pedir más bizus no a ver no 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 me influye o sea no es que ¿sabes qué pasa? que el secreto para mí de Twitch es ser natural ser tú entonces yo por ejemplo yo no usaba Instagram cuando me iba de vacaciones porque me parecía que era que era una plataforma Instagram en la que la gente se mostraba ahí pues para para enseñar lo guay que eran qué bien lo pasaban qué privilegiados eran por tener vacaciones irse a no sé dónde o a no sé cuánto entonces a mí la vida y mi relación personal con mis hijos y con Julia no me ha cambiado para nada o sea seguimos siendo los mismos hacemos lo mismo que haríamos que hacemos fuera lo hacemos aquí delante del canal es decir que lo que veis las relaciones de cabreo con Xavi cuando yo me cabreo cuando él se cabrea conmigo cuando Julita me viene y me dice que la comida se va a enfriar y que estás aquí o que se levanta el otro día a las 5 de la mañana y me ve jugando al Fórmula 1 y me monta el Cristo y me dice que ya está bien que esté a las 5 de la mañana jugando al Fórmula 1 bueno pues eso forma parte también de nuestro día a día o sea que existía antes de Twitch todo esto entonces no nos ha cambiado mucho o sea a mí me ha cambiado de que es verdad que antes pues por ejemplo pues leía de vez en cuando no tanto por ejemplo como Julia pero leía bastante veía bastantes series y bastantes películas y ahora ni veo series ni veo películas ni leo leer todavía menos entonces bueno juego más digamos ahora me dedico más a jugar me divierto más jugando pero no nos ha cambiado mucho la relación personal para nada o sea porque ellos entienden que esto es un Julia lo bueno que tiene Julita lo bueno que tiene es que sabe darme mi sitio siempre en cada momento y y ella también ella es feliz viéndome a mí feliz y que lo paso bien y todo esto entonces en ese sentido yo soy imprivilegiado tengo mucha suerte de que de que me sepan entender y me sepan apoyar y me sepan llevar por donde a mí me gusta que me lleven entonces no me ha cambiado mucho la vida antes jugaba a otra a Fórmula 1 o alguna cosa de esas a Fórmula 1 no pero por ejemplo pues cuando teníamos nos compramos un volante y una silla de rallies y nos jugábamos hacíamos el campeonato del mundo de rallies o me ponía a jugar al NBA cuando Xavi era un poco más pequeño o al FIFA o sea es decir que lo que hago ahora delante de de vosotros eran cosas que yo antes también hacía o sea quizás lo había dejado de hacer un poco y me dedicaba más a ver series o a ver películas y a ver o a leer algún libro y ahora pues la verdad es que mi tiempo lo ocupa todo esto te estás entrevistando si estoy haciendo algo original no me está entrevistando la gente a mí Palermo muchas gracias muchas gracias y nada sí señor solo solo una última cosita a ver si traes alguna alguna mujer aún gracias por venir que he hecho gestiones he hecho gestiones para traer a a mujeres y os digo por ejemplo a a Sandra Barneda le 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 pedí le mandé un mensaje para esto me dijo que no tenía tiempo que tal que no sé qué me sorprendió un poco porque yo siempre había tenido me sorprendió la respuesta la forma de responderme sin dejar la puerta abierta para para poder hacer la entrevista pero bueno oye cada uno es como es y cada uno pues que es la de la isla para los que no es la la de la isla bueno pues sí y después muchas gracias y saludos al chat que también contribuye mucho al buen rollo que generáis todos muchas gracias un abrazo y después pues he hablado con Cristinini es verdad que también con Cristinini tenemos pendiente la entrevista le mandé un mensaje a Lara Álvarez que que la conozco desde hace muchísimos años pero no me ha contestado no sé si es porque y es posible a mí me pasó el teléfono Paco Rabalán es posible a lo mejor que haya cambiado de haya cambiado de de teléfono y con Irene P. Junquera sí hemos hecho alguna cosa juntos ha estado ha estado aquí en casa con Lorena también hemos hecho alguna cosa juntos y con y con Irene incluso un día no sé si os acordáis lo hicimos desde que estuvimos comiendo juntos y hicimos un directo desde allí para que para que ella verá cómo funcionaba el tema de el tema de de Twitch ¿no? María Gómez María Gómez me encantaría María yo creo que María tengo que quedar con María sí tengo que quedar con María ¿eh? esa gente piensa que Twitch les degrada no tienen ni idea bueno pues el que lo piensa así es que es que no sabe lo que es Twitch y no sabe la capacidad que tiene de llegada Twitch y la cantidad de gente que lo ve Olga Viza ya que estás pues Olga me encantaría porque Olga es buena amiga mía y nos conocemos desde hace muchísimos años Elena Condis es verdad sí sí si la entrevista a Karma no a Karma ya no es amiga mía había sido amiga mía pero ya no es amiga mía no tengo ningún tipo de relación con ella desde hace un montón de años entonces no Patricia Patricia es un encanto Patricia Cazón Danae Danae tengo que quedar con ellas Sara sí que nos sentamos al lado de ella de Sara Soca en la Cazocas estuvimos al lado de ella en la gala de en la no en la en la final de de Batalla de Gallos de la FMS Paloma del Río no la conozco no no o sea la conozco igual hemos coincidido en algún algunos Juegos Olímpicos o algo de esto pero no 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 tengo relación relación con con ellos Xavi dale dos minutos a Eagle Villar Eagle Villar aparece por aquí a ver está por aquí no está ahora entra ahora entra no está vale si tú podrías perdonar y olvidar problemas con determinados periodistas no hay que ser rencoroso no no es un problema de rencor pero es que hay con gente que me apetece tratarme y con otros que no me apetece tratarme porque no tengo nada que ver con ellos entonces para qué voy a a ciertas edades ya cuando llegas a ciertas edades lo mejor que tienes es que tú puedes elegir y no tienes que aguantar a nadie entonces para qué ni ni para esas personas con las que yo no no tengo trato les interesa mi relación ni 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 para mí me interesa o sea que nada son de invitar a Twitch a alguien que te caiga mal y que fuera esto la televisión efectivamente Ciro Ana Peleteiro Ana Peleteiro hizo una gestión cuando hice unas entrevistas para yo Ana Pastrana también he pensado hoy que un día de estos la tengo que traer que es la la voceadora este BG07 se ha escrito con Prime Isabel Forner ay Isabel es un encanto de niña Isabel Forner para cuando llevas a Xocas y a Pepe Domingo a Pepe Domingo ya lo he tenido a Pepe Domingo estuvimos antes de que saliera el libro el otro día pensé que igual podía llamar a Pepe Domingo porque se nos quedó ahí un poco en el tintero la segunda parte de la biografía de Pepe que tenía tanta tanta vida y tanta historia igual quedo con él para para darle más bueno más del que de la que ya tiene más proyección al libro sus memorias que están aquí que no me canso de enseñarlo porque porque de verdad que vale mucho la pena porque es una vida extraordinaria de Pepe Domingo Castaños hasta que se me acaben las palabras ya sabéis que ha salido ya está por la tercera edición y ha salido hace una semana ¿qué pasa Igor Villar? ¿cómo estás? ¿qué pasa Siro? aquí estamos aquí toreando de salón bueno yo soy Igor Villar para Macumba Televisión la televisión especializada claro la televisión especializada en problemas técnicos y lectura de prensa y mi pregunta es ¿qué? ¿aceptarías un combate en la velada de Ibai contra Josep Pederol alias Estrellita Castro? no lo aceptaría porque habría mucha diferencia mucha diferencia de peso de peso a su favor claro o sea él yo creo que está un poquito menos se ha cuidado menos que yo entonces habría demasiada demasiada esto y después a pesar de esa diferencia de peso yo creo que técnicamente yo sería mejor porque creo que Pedrerol no es muy dado al deporte yo creo que del parchís no ha pasado o sea del parchís no ha pasado entonces creo que es un combate muy desigual mucho muy desigual porque él físicamente iría con la lengua afuera al cabo de dos minutos y después técnicamente yo le pintaría la cara le pintaría la cara no creo que hubiera que hubiera posibilidades de que me de que me tocara ni tan siquiera un pelo de la cabeza nada crees que la aceptaría si la aceptase no creo no no creo no no creo que aceptaría no yo me he dado la sensación de que no aceptaría Estrellita Castro no no porque para él sería como rebajarse dirá quién es con quién ha empatado Siro López no se da cuenta de que igual ha empatado más veces que él igual ha empatado más veces que él pero bueno no no seguro que no él no aceptaría tampoco el combate no no qué más qué más cuando irás a ver a Macumba Siro y con quién irás pues cuando algún cabrón que se llama Igor Villar llegue a los 3.000 que me parece que es el que más lleva por lo que me contáis porque yo desgraciadamente no puedo ver los puntos que lleva cada uno pues cuando seguramente algún cabrón que se llama Igor Villar pues decida llegar a los 3 puntos seguir apostando a caballo ganador con los con los Macumbitas y que me mandéis allí a África a tomar un poco el sol con mis gorilas preferidos ahora me llevarás contigo Siro tener cuidado porque igual me quedo allí claro claro no me llevarás contigo ¿no Siro? bueno vamos a pensarlo vamos a pensarlo depende cómo te portes de aquí hasta que llegue depende cómo te portes de aquí hasta que llegue ese día ¿cuántos puntos tienes ahora? ahora bajo un poco un millón y medio ¿has palmado? ¿con qué has palmado? porque me leí mal una predicción y la joder cómo me alegro macho 1500 ¿y de cuánto? ¿cuál es el pronóstico más alto que hiciste de Macumbitas? ¿cuántos fueron? es que es que lo máximo que te dejan apostar son 250.000 si no ya estarías en África hostia 200 pero de una atacada claro 250.000 es lo máximo si no claro apostaría un millón y medio dirías África pero Xavi ¿tú eres delipollas? ¿yo qué? ¿por qué les dejas que apuesten 250.000? eso es Twitch eso no tiene nada que ver Xavi eso no se puede modificar vale vale son las culpas ¿de dónde eres Xigol? yo soy de Burgos ¿y vives en Burgos o no? vivo entre Burgos y Bilbao no sé no hace frío en Burgos nada ahora en invierno nada esta semana en el Caribe estáis como en el Caribe todo el día sí bueno pero me voy a Chile dentro de poco o sea que ¿te vas a Chile y eso? a trabajar ¿y de qué vas a trabajar? una consultoría ¿eh? una consultoría sí a una consultoría pero ¿por mucho tiempo o te quedas allí o vuelves pronto? pues seis meses de momento ah bueno vale bueno Igol gracias tío queremos a Gonzabella gracias por venir Silvia queremos a Gonzabella que claro que cerro de verdad que vajilleros sois algunos de verdad oye es una monería y en persona es igual de guapa o sea es una monería de cría o sea y en persona igual igual de guapa oye gracias tío más preguntas a ver que quiero hello 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 se me escucha se te escucha se me escucha sí excelente hola Ciro mucho gusto un saludo desde Medellín Colombia hombre hacerte dos preguntas interesantes bueno de pronto la primera es que piensas del tema que se está surgiendo por la convocatoria de Brasil sobre el Real Madrid en el tema de los partidos de la Copa del Rey a ver que creo que es un tema que me parece injusto pero no por el Real Madrid o sea me parece injusto y me parece una falta de previsión lo que han hecho unos y otros o sea primero poniendo unas fechas la FIFA o ampliando el número de fechas que antes ya había para jugar partidos internacionales y después me parece una falta de previsión por parte de la Federación de la Liga del Consejo Superior de Deportes no sé de quién es la responsabilidad pero desde luego me parece una falta de previsión porque además por si no lo sabes como vives en Medellín igual la semana que viene por ejemplo no hay fútbol o sea no hay ningún partido se supone que no hay no hay claro entonces dices bueno y por qué no haberse no haber adelantado a esta semana la posibilidad de jugar esos partidos de la Copa del Rey o sea me parece una falta de previsión y creo que no es bueno porque porque al final se devalúa la competición o sea está afectando se afecta a la competición porque claro no es lo mismo pero me pasa lo mismo y lo digo con el tema de la Copa de África o sea en el caso de la Copa de África no es normal que se siga disputando como desde hace 40 años en el mes de enero dices habrá que habrá que disputarla como si disputa en Europa si en Europa la Eurocopa se disputa en junio disputala disputala también igual que pasa con la Copa América se disputa en verano en el mes de junio entonces yo creo que es bueno o sería bueno que se unificaran un poco las fechas y que los campeonatos se disputaran siempre en las mismas en las mismas fechas entonces me parece injusto pero no solo por el Madrid sino por por el resto de equipos que puedan estar afectados con este tema total 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 no pero en África según que parte de África por ejemplo es invierno en verano o sea en Sudáfrica por ejemplo Sudáfrica Sudáfrica es invierno y no existen temperaturas altas de hecho cuando se disputó el Mundial la temperatura en África por la noche en Sudáfrica por la noche se pone a 9 y 10 grados o sea que no no es ese el motivo no es porque bueno porque alguien decidió en su día históricamente es verdad que había muy pocos jugadores africanos en el fútbol europeo y decidió que se jugaba en enero y ahí se ha quedado por ejemplo en Marruecos no hace más un clima no hace más calor que que en Málaga o que en Almería o que en cualquier ciudad o provincia de Andalucía y la segunda que me querías la segunda es el pensamiento hablando del tema de la copa África que por ejemplo lo que es club lo que viene a ser Tuchel lo que viene a ser digamos la Premier League como tal que quieren acabarla que pensar sobre eso exterminar esa misma copa o exterminar esa misma competición por la misma causa de que no tiene sentido que se juegue en fechas de ligas a ver yo creo que tiene que existir o sea yo no me la cargaría yo no me la cargaría yo creo que es una competición muy bonita creo que además hay que hay que intentar darle todo el altavoz que se necesite a esa competición a la copa de África pero hay que disputarla en fechas que no le afecten a los clubes porque al final los deportistas quien les paga y de los que dependen son de los de los clubes y no de las federaciones y lo que no puede ser es que los que están pagando la competición y a los deportistas sean los que después se ven afectados entonces creo que hay que intentar buscar una unificación de criterios en ese aspecto pero yo no yo no me la cargaría yo lo que haría es trasladarla a fechas en las que no afecte a las distintas ligas nacionales total total la última sí que cuál es el partido más o que más recuerde que de pronto al haber narrado en vivo lo tiene en la mente por la emoción por el cariño por de pronto que sea un momento que realmente sea especial a diferencia de otros partidos a ver de lo más reciente que la verdad es que me lo pasé muy bien y que lo disfruté mucho y que vibré al máximo fue la final del mundial de China de baloncesto de básquet en la final yo no había narrado no había tenido oportunidad de narrar nunca un título mundial para la selección española de baloncesto porque no había estado en Japón que fue la anterior vez que nos habíamos proclamado campeones y ese para mí fue un partido muy emocionante y después si me también así reciente si me tengo que quedar con otro me quedaría en baloncesto también que es lo que más he narrado con el España-Francia del europeo de Lille del año 2015 que después fuimos campeones jugando contra la selección italiana ese partido en el que Pau Gasol hizo quizás el mejor partido que jugó con la selección española que metió 40 puntos fue un partido tan emocionante tan vibrante en el que podías expresar todas tus emociones y todos los sentimientos encima además en un campo de fútbol es el partido con más asistencia de espectadores de la historia del baloncesto europeo con 27.000 28.000 personas porque se jugó en el campo del Lille ha condicionado una parte para convertirlo en pabellón que igual es el partido más emocionante que he narrado seguramente fue ese seguramente fue ese excelente bueno rico haber conocido un poco de aquel Ciro que de pronto hace 8 o 7 años salió medio bravo junto pelota pero excelente y págale Julita gracias un beso un abrazo para ti también Ciro está diciendo que estaría dispuesta a venir a una entrevista pero seguro que se aburriría aquí una entrevista conmigo 15 de septiembre del 2015 ese partido está en youtube ese partido está en youtube es españa francesa hola jose como estás hola que tal que estaba silenciando el twitch que se escuchaba doble así es verdad de donde me llamas que tal de tenerife hombre que pasa chicharrero como estás bien bien encantado felicidades por twitch que te acabo de conocer ahora mismo que bueno eso que bueno te conocí a pro del chiringuito pero no de twitch pues soy otro el del chiringuito no existe hazme caso era mentira bueno a ver yo te quería preguntar dos cosas relacionadas con con chavi hernández a ver que te parece si yo soy culé bueno toda mi familia es madridista mi tío mi tío en concreto es muy fan del chiringuito bueno que tú ya no estás ahí no tú en el en el balón de oro del 2010 se lo hubieras dado a chavi hernández a leo messi o a andrés iniesta yo se lo hubiera dado a andrés iniesta yo siempre tenía mucha debilidad por andrés desde luego yo creo que el tercero en discordia ese año tenía que haber sido leonel messi yo se lo hubiera dado a andrés no solo porque metió el gol que nos hizo campeones sino porque bueno porque es un jugador que yo siempre he tenido mucha admiración mucha admiración por él chavi le reconozco que fue importantísimo en la selección en la conquista de las dos eurocopas del mundial era pieza básica ahí pero bueno yo creo que fue una de las grandes injusticias del balón de oro o sea creo que una de las grandes injusticias que se han cometido en la elección del balón de oro es que le dieran el premio a Lionel Messi y no a Andrés Iniesta o a Xavi Hernández que habían ganado lo mismo que él bueno no habían ganado a nivel de plus habían ganado lo mismo que él pero a nivel de selección nosotros fuimos campeones y quiero recordar que Argentina cayó en los en los cuartos de final entonces yo se lo hubiera dado a Andrés Iniesta seguro totalmente y la segunda la segunda no sé si habrás visto algún partido del Barça y si crees que Xavi es difícil que llegue a igualar lo que consiguió como jugador pero si crees que llegará a ser algo grande con el Barcelona yo creo que va a ser un buen entrenador yo creo que se le está notando la inexperiencia cosa que por ejemplo en el caso de Guardiola no se le notó y en el caso de Zidane tampoco claro porque a lo mejor lleva más tiempo no y sabes por qué yo creo que claro también es verdad que a Guardiola la inexperiencia la podía tener pero tenía tan gran equipo que a lo mejor podía cometer algún error y no se notaba porque tenía tan buenos jugadores que los errores que pudo haber cometido de inexperiencia Guardiola los suplían o lo corregían los mismos jugadores en el terreno de juego entonces se le veían se le vieron muy pocos errores y en el caso de Zinedine Zidane tres cuartos de lo mismo o sea seguramente cometió los mismos errores de inexperiencia que puede estar cometiendo Xavi Hernández pero se le vieron menos porque tenía tan extraordinaria plantilla que los errores quedaban tapados por los aciertos de los jugadores que tenía a sus órdenes entonces yo creo que va a ser un buen entrenador un gran entrenador no tiene por qué no serlo es un tío muy listo era muy listo jugando y seguro que también es un tío muy listo entrenando ha tenido grandes maestros porque ha tenido entrenadores de todo tipo de los que ha podido aprender pero yo ahora el análisis que hago es que se le está notando la inexperiencia y bueno vamos a ver si no se ha precipitado cogiendo al Barça en estos momentos porque es verdad que este año le van a perdonar todo la afición del Barça y el entorno del Barça pero si el año que viene por estas fechas estamos en la misma situación todos los que ahora lo están protegiendo serán los primeros en castigarlo y en criticarlo porque el equipo no funcione entonces bueno vamos a esperar vamos desde luego llegar a la altura de Guardiola va a ser imposible también te lo digo pero no en títulos José te digo a nivel de entrenadores que es que Guardiola salen entrenadores como Guardiola o como Klopp o como incluso Zinedine Zidane o como Ancelotti que me parece un extraordinario entrenador salen uno cada 15 años no 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 indispensable del Barça de Guardiola era Xavi Hernández si si el aleje central si si el aleje central de ese equipo sin lugar a dudas bueno José muchas gracias por aparecer quédate ya más por aquí ya que nos has descubierto claro que si estamos todos los días por aquí a veces te cabrearás porque le pediré un palo a tu Barça pero bueno no me lo tengas en cuenta me lo paso bien viendo el chiringuito también cuando pierde aunque lo critique ya ya me gusta ver las opiniones de la gente vale gracias José un abrazo hasta luego Chicharrero el club posiblemente acaba en un futuro en el Madrid da el perfil sí pero no gente seguida del canal que estamos de los 180.000 seguidores es verdad claro la gente que estáis llegando nueva solo tenéis que poner ahí apretada a seguir porque es verdad que estamos muy muy cerquita de los 100 a 300 de los 180.000 o sea que solo que un 10% de los que estáis aquí os sigáis el canal no os suscribáis no os estoy diciendo suscribirse si os queréis suscribir también pero ¿quién está por aquí? hola hola ¿qué tal? ¿quién eres? Tidil Nevin bueno me llamo Carlas hombre ¿qué pasa? Carlas Tidil ¿y por qué te has puesto el Tidil Nevin? bueno es el nombre que uso para los jueguitos y las historias pero claro pero de qué viene digo ¿por qué Tidil Nevin y no yo qué sé? ya pues mira fue un nombre aleatorio que me salió en un juego así de rol y ya me quedé con ese juego y te estoy aquí hablando de Santa Perpetua de la Moguda hombre Santa Perpetua de la Moguda yo cuando era pequeño ahí como como éramos de barrio obrero de la Bermeda allí en Barcelona hay un río que pasa un río muy cerca de Santa Perpetua de la Moguda sí qué río es bueno el Besós ¿es el Besós ese? el que pasa por Santa Perpetua es el Besós el Besós pasa por Moget y por Santa Perpetua está por un lado el Ripoll y por otro la Riera de Caldas yo creo que era el Ripoll entonces porque es un río más pequeño ¿verdad? sí es un afluente sí yo creo que es el Ripoll pues ahí nos íbamos a bañar mira la semana pasada estuve jugando en campo del Júpiter que es un entrenador femenino y mira ahí en la Bermeda en tu barrio estuve hombre mi barrio sí señor ahí jugó mi hijo Silo también TJF vamos a echar un 31 de diciembre sí ¿no? y aquí estamos mira te iba a decir habéis visto por aquí por el chat que te han propuesto que a mí me parece espectacular para un gracias por venir a Minguella que creo que sería tremendo es verdad porque Minguella es historia del fútbol además es que es tremendo es tremendo tiene unas anécdotas y bueno quería un poquito a ver cómo ves el domingo este el partido que tenemos contra el Barça de básquet que lo veo nos veo fuertes no sé tú cómo lo ves yo veo favorito al Madrid yo veo favorito al Madrid por porque creo que tiene una plantilla con más profundidad y después hombre el Barça no olvidemos que tiene un hándicap importante que es Mirotic no va a jugar entonces Mirotic en estos momentos es un 40% de este equipo entonces la baja pero seguro sí porque he visto he visto en la resistencia del Palau ayer creo que vi que no porque claro como perdieron me puse a verlo obviamente y que que decían que podía ser que llegara me extrañaría bueno a lo mejor llega pero bueno en qué condiciones también porque al final ya has estado una semana sin entrenar y tal no es que pierdas la forma pero pero no es lo mismo estar entrenando toda la semana que estarte una semana fuera de de las canchas entonces yo aún con con Mirotic o sin Mirotic en el momento que está atravesando el Madrid que además coincide yo muchas veces cuando hablamos de crisis de los equipos porque lanzan a lo mejor en el mes de noviembre un par de derrotas yo siempre digo lo mismo en equipos de de tanto nivel como el Barça o el Madrid tanto en fútbol como en baloncesto claro hay algo que se llama y tú que eres entrenador lo sabes hay cosas que se llaman curva de rendimiento un equipo un equipo no puede rendir igual no puede estar al 100% desde septiembre a mayo porque eso es imposible porque el cuerpo humano tiene las limitaciones que tiene entonces el Madrid y el Barça por ejemplo en baloncesto evidentemente su punto alto de de estado de forma de curva de rendimiento va a estar a partir de ahora febrero porque se juega la copa del rey y ya después viene el final de la liga los partidos de clasificación de de la de la euroliga y en fútbol pues pasa tres cuartos de lo mismo que el Madrid ahora puede pasar una pequeña crisis estos 15 o 20 días o mes de fútbol pues igual sí ¿por qué? porque necesita llegar al día del Paris Saint Germain en el punto alto de rendimiento pues bueno pues yo creo que en estos momentos el Madrid respondiendo a tu pregunta llega mejor que el Barça y para mí es favorito de cara al partido yo creo que ahora ya en el en el baloncesto europeo que se está llegando a un nivel de jugar también casi 80 90 partidos por temporada se deberían ya empezar también a relativizar la derrota que no pasa nada que cuando si los Phoenix Suns pierden un partido no pasa nada así si de aquí dos días tienen otros y es que al final y no sé cómo ves veo que Randolph Tompkins han vuelto enchufados creo que el tema del se les acaba varios el contrato este año y eso creo que muchos saben que tienen a Trey Tompkins a Anthony Randolph le queda un año más yo creo que el que lo puede tener entre comillas un poco más complicado es Trey Tompkins a mí me parece un jugador y Taylor ¿no? también y Jeff Taylor también acaba pero por las características que tiene Jeff Taylor a mí no me extrañaría que siguiera es verdad que Fabián Cosser también es un gran defensor y defensivamente aporta más que Jeffrey Taylor pero yo no creo que haya muchos cambios en la plantilla es que el equipo se ha vuelto a renovar y el equipo ya es un equipo entre comillas con una media edad bastante óptima o sea tienes algo de las mejores plantillas que se recuerdan de las mejores plantillas y profundas y ya para acabar si lo que no te quiero entretener más no ves que con esto que ahora está saliendo de Haaland que puedan venir y tal no es posible que si al final solo viene Mbappé quede un poco la sensación de hostia vas a ver a poco cuando realmente es que venga como dirías tú la polla de Bedoya sí puede quedar esa sensación puede quedar esa sensación y sería injusto porque que venga ya es tremendo pero como ahora nos estamos ilusionando con lo de Haaland ya parece que ostras como no vengan los dos nos va a quedar esa espinita y no mola eso yo sabes por qué ficharía también a Haaland a lo mejor ya no porque tú lo necesites tanto tanto porque teniendo dices a Vinicius en el estado de forma que está y que es un chico que va a ir a más o sea si este año está a un nivel 7 el año que viene estarán al nivel 8 o 9 más que porque venga ya tu equipo porque tienes a Benzema tienes una tripleta ofensiva que es inigualable con Mbappé Benzema y Vinicius es para que no se lo lleve tampoco un rival y no hablo solo del Barça para que no se lo lleve el Paris Saint Germain porque dices claro joder como dirían en mi pueblo haces un pack como unas hostias o sea vale les quitas a Mbappé pero si ellos te fichan a Haaland pues joder y se queda igual a la cosa entonces yo creo que si el Madrid tiene oportunidad y yo la información que tengo es que el Madrid ya tiene algo apalabrado con el jugador y con el Borussia Dortmund el Madrid va a intentarlo pero si es cierto lo que tú dices que si no lo consiguen a pesar de traer a Mbappé que es la leche nos va a quedar un sabor ahí un poquito un poquito amargo un poquito amargo o sea que bueno Ciro gracias un placer tío sigue así que te sigo pero a muerte dale ahí caña un abrazo adiós 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 hay que disfrutar de Mbappé hombre venga por el segundo por el segundo round Alan tiene un acuerdo con el Barça ha dicho no 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 he dicho que tiene Iván he dicho que el Madrid la información que yo tengo y lo vengo diciendo desde el mes de septiembre es que se apalabró o se firmó una especie de se nos ha cortado no es Twitch que tiene las microcaídas estas F5 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 que quiere decir F5 que recarguen la página que recarguen la página oye estáis viendo problemas con Twitch porque porque se les ha caído a todos a Auronplay a Rubius a todos se les ha caído el tema del el tema del juego del calamar ¿no? se han quedado sí, sí me ha dicho tu madre bueno por cierto Julita que es ya una seguidora una seguidora de Twitch ya ven 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 más Twitch que la televisión o sea solo os digo eso que ven más Twitch que televisión Aitor ¿qué pasa? hola Siro ¿qué tal? buenas noches ¿dónde estás? ¿sabes quién soy? Aitor no, no soy Ratatatá en NBA es que aquí pone el nombre real claro es que aquí me sales como Aitor estoy desde los inicios ¿qué pasa Ratatá? muy bien aquí estamos he visto la opción me iba a ir con unos amigos a tomar una cerveza y les he dicho espera que le voy a hacer un par de preguntitas y ahora me voy tómate después unas birras a mi salud sí, sí así es tengo un par de preguntas personales Siro sí así para cambiar un poquito sí ¿tienes algunas manías? así sí tengo manías tengo a ver cuéntanos bastantes manías por ejemplo me molesta mucho yo soy muy desordenado o sea si tú eras a la mesa o cuando trabajaba cuando estaba o tenía despacho en Telemadrid cuando era jefe de deportes y tal ibas a mi mesa y era un desorden total y decías es imposible que que este tío se aclare y sepa dónde está este papel o está el otro entonces yo siempre digo que soy un desordenado ordenado o sea yo vivo en mi desorden pero sé cada cosa dónde está entonces tengo la manía de que como me toquen como me toquen cualquiera de las cosas como las tengo colocadas me encabrono me encabrono y o sea en eso soy muy maniático muy maniático de mi desorden o sea yo mi desorden que no lo que no lo toquen y después también soy muy maniático de mis cosas o sea dice Julita que es que como soy hijo único soy un egoísta pero me molesta o sea me molesta que de pronto vaya a buscar mis auriculares y no los encuentre o mi cargador porque Xavi los ha cogido porque hay que echar la bronca ahí claro claro y entonces ahí mira Mozart se nos acaba de suscribir gracias tío entonces en eso soy muy muy maniático pero no tengo después ya muchas más no soy aquello de que dicen en mi pueblo en Galicia que yo no creo en las meigas pero a ver hay las bueno no soy muy de supersticiones de cosas así de cosas así raras pero de manías no sé a lo mejor Julita que está por aquí me lo recuerda alguna manía que tenga pero no no soy muy muy maniático no no a ver si me dice ya algo pero yo soy muy maniático Xavi tú me recuérdame alguna cosa que yo sea tenga manías no no bueno sentarte en el mismo sofá bueno eso sí ah bueno eso es verdad para sentarme yo siempre yo tengo digamos mi mi silla para comer y mi sofá para sentarme para ver la tele pero tampoco es por manía ni por ni por pensar en que puedo haber mal fario cuando me pongo porque estás acostumbrado a estar ahí ya claro estoy acostumbrado y por ejemplo la silla que utilizo o el sillón que utilizo para ver la tele o ver el fútbol Inesay gracias por suscribirte lo hago ahí porque si me pongo en el sofá me quedo me quedo estroncado entonces si como en el sillón que utilizo me obliga a estar con la espalda recta pues entonces ahí sé que no me voy a sé que no me voy a dormir pero pero que si alguien por ejemplo pues pues cada uno tenemos nuestro sitio en la en la en la mesa pero a mí si alguien ocupa donde yo habitualmente como me da igual me voy a otro sitio y tampoco soy muy maniático muy maniático en eso la manía de limpiarte de arriba abajo de arriba abajo sí esa es una manía de siempre ya estamos en 180.000 gente ya tenemos 180.000 seguidores gracias solo ha habido que pedirlo solo ha habido que pedirlo muchas gracias por suscribiros no por seguirlo por seguirlo efectivamente y van a entrar el tren del aire porque 71 Manolo ves gente así 71 Manolo un tío que se llama Manolo nombre fácil que habrá nacido en el 71 como yo en el 56 y se llama Manolo hostia para que os complicáis la vida ratata NBA cojones o sea y bueno todavía tú ratata NBA homenaje a mi queridísimo Andrés como Alfredo Alfredo Gómez un tío de verdad mucho Andrés hombre Iceman Madrid Iceman guión bajo Madrid siempre ahí siempre la segunda voy con otra ¿cuál es la mayor locura que has hecho por amor? yo he sido muy enamoradizo en mi época joven muy enamoradizo pero bueno yo que sé locuras de irme a dedo a unas fiestas por ejemplo cuando en verano estaba en las fiestas de Monforte de Lemos y yo vivía en Sarria irme a dedo y quedarme todo acababa a las 3 de la mañana y quedarme a dormir allí una semana entera encima de unos asientos que eran de madera y tal y me dormía allí y como estaba enamorado como 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 lo que era como un niño pues allí que me quedaba esto y después no sé por Julita alguna cosa habré hecho alguna cosa alguna barbaridad habré hecho cerrar el Fórmula 1 cerrar el Fórmula 1 por ejemplo para no irla o sea para que no no me dé la tabarra pero no sé alguna sorpresa así de locuras más que locuras a lo mejor pues yo creo que soy más detallista que Julita y por ejemplo pues alguna alguna sorpresa en forma de de regalo sí que sí que he hecho ella dice que no dice que es porque a mí me gustaba pero por ejemplo cuando hizo los 50 años le organizé una fiesta pero después el regalo mío era fue ir de viaje a San Francisco porque ella dice que no que fue porque me gustaba a mí yo tenía mil sitios de Estados Unidos que me gustaban más que San Francisco o tenía la idea esa de que me gustaba más que San Francisco y fuimos a San Francisco porque a mí ella alguna vez me había dicho que le gustaba que le hacía ilusión conocer San Francisco ella dice que no pues nada pero bueno locuras así ¿ha visto algún partido de NBA si no? ¿hay en persona? no he podido ver ningún partido de la NBA Kiko gracias por suscribirte crack ¿qué? a ver ¿qué pasa? a ver ¿qué dice? Alfredo Pulita unas maletas de un avión ¿qué dice de unas maletas de un avión? Pulita ¿cuándo tenías COVID llegó a planchar y a hacer macarrones? pues es verdad ¿qué? una locura fue eso para ti para mí eso es una locura el viaje lo montó claro que lo monté yo joder era sorpresa para ti no te jode era una sorpresa pero lo monté yo para darte la sorpresa a ti darte el gusto a ti de que tenías ganas de ir a San Francisco pero siempre me echan cara eso o sea me sacrifiqué me gasté una pasta por llevarla a San Francisco y me dice que no es que me hacía gracia a mí bueno pues nada adelante a mí me dejaste tirado ¿hay todo? ¿alguna cosa más? ¿y aquí en el grado de Castellón has estado? ¿eh? ¿en el grado de Castellón has estado? en el grado no he estado en Castellón no yo he estado en Castellón no de camino sí comiendo en Castellón y te digo cuándo y todo camino de Castellón cuando cuando Johan Cruyff jugaba en el Levante ostras mi padre fue a verlo en el Levante y sí que estaba en segunda división sí y nos fuimos a comer paramos antes de ir de llegar a Valencia paramos en Castellón y estuvimos comiendo por allí pues igual en el grado estuvimos comiendo no recuerdo pero estuvimos pero no he estado ¿sabes qué pasa? que Jodo con lo que más he viajado es con el básquet y Castellón nunca ha tenido equipo de equipo de básquet ojo eh Siro ahora el Tau ha metido pasta al Villarreal y está está ahí peleando bueno en Leborro pero sí que es verdad que nunca ha estado en ACB nunca ha estado nunca ha estado en ACB por eso te digo entonces por eso no he tenido la oportunidad tampoco de de ir a Castellón así algún partido y cosas de estas nunca he vivido tampoco no sé si hubo hace muchos años una fase una final de Copa del Rey de baloncesto pero yo creo que todavía no estaba ni trabajando yo en prensa no sé si en Castellón hubo una final de la Copa del Rey pero no estaba ni trabajando yo oye y lo de Rata de NBA la última te la hago yo es un homenaje a Andrés bueno realmente es porque soy periodista mira mañana voy a acreditado al Villarreal Mallorca que trabajo aquí en un periódico y tengo que hacer el directo en la web y demás por cierto el Villarreal de Riquelme que recuerdas porque aquí ojito eh casi la final de la Champions eso es increíble aquel equipo aquel equipo mereció llegar a la final de aquella Champions lo tuvimos ahí eh estuvo cerquísimo aquello ves en Villarreal sí he estado en Villarreal he estado narrando partidos he estado ahí en Villarreal ¿así? sí narrando partidos del Barça y narrando algún partido yo creo que del Madrid de fútbol también de los dos del Barça de fútbol y del Madrid de fútbol ahí sí en Villarreal sí estaba ¿cuándo estabas dónde? cuando estaba yo creo que en Punto Radio o algo cuando yo estaba en Telemadrid que me llamó Pedrerol para irme a la tertulia de Punto Radio me pidió que narraba partidos del Madrid y entonces yo creo que estuve en algún partido Villarreal-Madrid y después del Barça en la época de Antena 3 de Radio yo creo que también había estado narrando algún partido en el campo del Villarreal en esa época en los inicios en los 2000 por ahí sí, sí del Villarreal al principio sí, sí sí, sí incluso yo creo que estuve en la época de Antena 3 yo creo que igual estuve estando el equipo en segunda división puede que puede ser puede ser pero vamos sí he estado en Villarreal sí he estado pues a ver si traes a Riquelme al canal a ver si traes a Juan Román ojalá no es fácil Riquelme ya yo con Valero me conformo con Valerón que lo tiene más cerca bueno perfecto vale muchas gracias Aitor bueno muchas gracias Siro hasta luego hasta luego a ver tenemos el tren del High que se ha enchufado nivel 4 pero bueno hemos completado el nivel 3 pero está al 0-0 el nivel 4 y 35 segundos y nada pero bueno suficiente os sabéis ha habido un montón de gente que se ha ido suscribiendo Siro Valerón no que se rompe el micrófono si es verdad habla tan bajito verdad bueno lo tuvimos cuando cuando hicimos el solidario de La Palma tuvimos a a Juan Carlos Valerón estuvo estuvo muy bien estuvo fenomenal Juan Carlos que Jacobo que pasa Buenas noches Siro ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien ¿Desde dónde nos llaman? Desde Madrid pero soy gallego lucense para ser exacto Hombre mira Julita ha regalado una suscripción gracias Julita hay Fran Fran ha regalado también que crack se ha completado el nivel 4 Fran para que tú eres el secador el secador también se ha suscrito gracias tío que que vives en Madrid pero ¿de qué parte de Lugo eres? digo de Galicia de Lugo capital ah de Lugo capital y estudias esa sudadera que tienes ahí bueno esa bufanda que tienes ahí detrás me suena mucho si me la mandaron la Peña Breoban ¿eres de la Peña Breoban o qué? no 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 soy muy seguidor del del programa desde hace muchos años sí desde hace muchos años el otro día me engañan porque dice ganándole al Vasconia ya estamos en la en la fase final de la Copa del Rey he estado mirando y todavía no estamos a ver estamos pero sería una reo ganada como dicen algunos porque tiene que ganar el Vasconia de 51 que le digan ganar ya los dos partidos que le quedan sumar 101 en total que el reo pierda mañana vale es que he mirado y digo joder matemáticamente digo si estamos a una victoria es virtual es virtual pero bueno algún favorcillo por ahí del Burgos de Parco Olmos no nos vendiga mal sí sí que nos echen una manita ya para confirmar para confirmarlo mira Julita tu madre se ha llegado al monte Julita has regalado no sé cuántas suscripciones cinco lleva ya seis hoy Julita que después dirás que que te haga transferencias o sea que pues Siro mira te hago un par de ellas y la primera la la noticia más top que has dado y la mayor decepción la mayor decepción en qué sentido o sea me refiero que hayas dado una noticia y que haya sido lo puesto que no se haya producido y que pensabas que se iba a hacer y no se hizo a ver es que así yo por ejemplo en baloncesto en la época de Antena 3D Radio por ejemplo de noticias di muchísimas muchas porque es verdad que yo en aquel momento controlaba mucho a la gente del baloncesto había incluso yo recuerdo cuando cuando Valencia monta el equipo cuando Pamesa decide apostar por el baloncesto que Fernando Roche y su hermano pues me llamaron para pedirme consejo yo les recomendé que fue uno de los primeros entrenadores que tuvieron cuando subieron a ACB a Antonio Serra que había sido entrenador del Barcelona con Zaragoza que estaba José Luis Rubio de presidente pues le hice también gestiones pues por ejemplo para fichar a Manel Bosch intentaron también a fichar a mi amigo Miguel López Abril que para descanse es decir que tenía muchos muchos contactos y la verdad es que di muchas noticias yo que sé pues así di la noticia de que Aito García Hernández se iba al Juventud de Badalona que en aquel momento fue un bombazo porque dejaba el otro equipo de Badalona di la información de que Aito por ejemplo se iba al Barça y fue en vísperas de una eliminatoria del Juventud de Badalona que Aito era entrenador y tenía que jugar con el Madrid y el presidente me acusó de que de que estaba mintiendo y que me lo había inventado y que era por generar mal ambiente en torno al equipo y me acuerdo que le dije mira no hagas el ridículo digo si yo digo que Aito ha fichado por el Barça es que ha fichado por el Barça y dentro de dos meses me llamarás para pedirme disculpas y porque te vas a dar cuenta que yo no estaba generando ningún mal ambiente sino que estaba dando información o sea que en ese aspecto en esa época dimos muchísimas noticias así ya más recientemente que me haya gustado por aquello de decir bueno pues te has adelantado y al final a pesar de los dimes y deletes pues la información era la que tú diste ¿no? pues por ejemplo yo que sé lo de Sergio Ramos que el año pasado el año pasado en febrero dijimos me acuerdo en COPE un mediodía que se iba así sí o sí y después a pesar de esto de dar esa información pues el propio Ramos se lo desmintió a Manolo Lama yo me mantuve en mis 13 dije que Sergio Ramos se iba y se fue me acuerdo también que el año pasado dimos la información de que Zinedine Zidane se iba a despedir en tres días lo dimos un domingo y el miércoles siguiente se despidió del Madrid bueno pero así de tener que quedarme con una no sabría con cuál es que al final das la información que tienes en ese momento y no he dado en deportes al final tampoco estás descubriendo la sopa de ajo con las noticias o informaciones que puedas dar ¿no? o sea que no no sabría quedarme con una sola que decir bueno es que aquello sí en baloncesto lo que te digo pues esas noticias que di del Barcelona y de Aito García Reneses pues en aquel momento eran me satisfacieron me satisfacieron mucho pero pero tampoco tampoco puedo puedo quedarme así con una con una en concreto y así decepciones decepciones y decepciones sí a ver en el sentido por ejemplo que sí sí de informaciones que das que te vienen de buena fuente y después no se producen exacto yo creo que esas son todas también cuando cuando das una información y después por ejemplo era una información sobre todo y sobre todo por ejemplo ahora con el el tema ahora hablando etcétera sí todo el mundo habla Madrid Barça claro pero tú imagínate que yo que sé una carambola y que se va yo que sé al City o se va por decir algo a Estados Unidos y todo el mundo en ese sentido algo que era claro y totalmente lo opuesto a ver por ejemplo más que 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 desmentir informaciones a mí por ejemplo me me molestó yo di en punto pelota que que Mourinho se quería ir del Madrid y esa es la información real o sea real porque en aquel momento Mourinho en la segunda temporada estaba bastante molesto pues como estaba funcionando el club y como y estaban reaccionando algunos futbolistas ¿no? entonces me acuerdo que lo que lo conté y y después bueno pues al final él siguió porque porque la situación cambió porque el presidente habló con él entonces me molestó y me 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 dolió un poco que la gente dijera que es que a mí me había utilizado Mourinho y que en ningún momento se le había pasado por la cabeza irse y realmente si le había pasado por la cabeza irse y eso por ejemplo me molesta pero sobre todo para no concretar en ninguna que a lo mejor ahora no me viene a la cabeza lo lo que más me ha molestado siempre es el sentimiento de de verte utilizado ¿no? que a veces es verdad que los el intermediario de turno a lo mejor te utiliza para porque le interesa que salga una información para que el club en cuestión pues le le ofrezca más dinero o le ofrezca menos o o por miedo a que pueda fichar por otro equipo pues pues al final le hacen un contrato superior entonces cuando me he sentido utilizado por alguien que ha dado una información para sacar un beneficio pues eso me ha molestado bastante mira ahora por ejemplo Abuela Pluma me acuerdo por ejemplo de noticias cuando tú me decías de noticias de las que estás más satisfecho pues por ejemplo cuando yo estuve en Galicia con en en Onda Cero Coruña pues adelantamos en exclusiva pues que Rivaldo venía al Deportivo de la Coruña y que Flavio con Seisao también cuando lo ficharon que venía al Deportivo bueno pues esas son noticias que se te quedan grabadas ¿no? porque después Rivaldo significó para para el Deportivo lo que significó o el fichaje de Jao y Lureta de Jao y Lureta por el Deportivo de la Coruña cuando estaba en el Celta de Vigo y ya sabes la rivalidad que hay entre el Celta y el Deportivo pues esas son noticias que a mí me a mí me me gustó me gustó darlas ¿no? y si tengo así que recordar exclusivas que haya podido dar pues me quedo con esas ¿no? y después así con discepciones claro no me acuerdo oye he metido la pata como todos o sea allí he dicho cosas pues eso ahora de muy buena fuente la misma buena fuente que me que me contó que lo de Zidane y lo de Sergio Ramos y todas esas cosas igual después resulta que me han utilizado y que Haaland no había firmado ningún precontrato con el Madrid ni el Borussia Dortmund estar de acuerdo con el Madrid bueno puede pasar y eso ha pasado más de una vez pero no me acuerdo ahora de alguna así metedura de pata importante que me haya sentido que la información y que me haya sentido que alguien puede pensar que lo he engañado pues ahora no me acuerdo pero seguro que tengo seguro que tengo alguna alguna por ahí importante importante además alguna vez estoy intentando hacer memoria porque alguna hay de la época de punto pelota alguna metedura de pata hubo pero ahora ahora no me acuerdo así reciente no me acuerdo claro si a ver yo lo digo porque a ver al final como digo yo tú tienes mucha carrera en ese sentido y te puede quedar marcada una o dos o en ese sentido sabes sí pero gordas 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 no gordas gordas no esto porque porque normalmente me gusta contrastar no solo quedarme con una versión o con una información sino intentar confirmarla por otros lados entonces gordas seguro que alguna tengo seguro y alguno a lo mejor me lo puede recordar por aquí pero que yo lo tenga así en la memoria no tengo muchas grabadas de metodoras de pata de decir joder has dicho que iba a fichar este y no no ha fichado porque incluso por ejemplo en el tema este de último de Mbappé que yo dije bueno pues yo creo que a un 90% va a venir pero siempre aclarar aclaré yo siempre también quiero diferenciar para que nadie diga que yo es que yo los he engañado en lo que son sensaciones lo que es información o sea yo me parecía que Mbappé iba a llegar este verano porque pues porque cuando vi que el Paris Saint Germain estaba dispuesto a negociar después de estar un montón de años que no quería ni hablar con el Madrid de ese tema pues dije cuando un club y lo reconoce Leonardo se abre a una negociación pues digo blanco y en botella leche le queda un año de contrato le ofrece 200 millones de euros el Madrid pues por la experiencia que yo tengo de 43 años metido en esto pues yo creo que blanco y en botella va a fichar pero también aclaraba digo son sensaciones mías no es una información pura y dura o sea es una sensación que yo tenía nada más pero pero sí meteduras seguro que tengo y tengo muchas pero no ahora no me acuerdo así gordas gordas no recuerdo ninguna ya 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 pues voy a hacer un par de ellas más sí la segunda es que en el periodismo se vende mucho humo por ejemplo yo la noto menos del que sobre todo menos sobre todo en tema de fichajes fichajes pero más en el mundo del baloncesto que en el del fútbol no, yo no creo no creo que te creas no creas que haya mucha diferencia yo creo que se venden más más pianolas en el fútbol que en el baloncesto yo no tengo esa sensación de que haya más más humo en el en el baloncesto que en el fútbol yo diría lo contrario que hay más en el se vende más humo en el fútbol que en el baloncesto quizás porque se mueve mucha más gente también y porque y porque es más más apetecible o sea vas a vender más con una portada de fútbol diciendo que viene que mañana llega Haaland al Madrid que que si dices que el Madrid ha pisado a Lebron James claro claro pero yo en ese caso me refiero por ejemplo a ver los míticos equipos humildes por ejemplo este año con lo de con lo del Grogan o con el Lucas Murcia sí por ejemplo esto último lo de Paco Hermos por ejemplo sí cuando primero hubo una oferta la rechazó sí y finalmente se ha ido ya pero eso no es vender humo sí sí pero me refiero a ver en ese caso no pero bueno a ver vender humo en una parte sí porque él se ratifica pidiendo que era el humo ¿no? sí pero pero te refiero sí espera que es que te oía más se te ha ido poco a ver yo en lo de por ejemplo de Paco Olmos o sea me parece que no ha actuado bien creo que la información que ha ido saliendo es la la real y por tanto para mí los medios de comunicación no han vendido no han vendido humo y por lo que te he querido entender Paco Olmos en una primera instancia dice que no a la oferta que le habían hecho o él dice que no está negociando y después realmente sí estaba negociando lo que sí que me parece que en este caso más que vender humo lo que ha habido es una empresa de representación de deportistas que ha jugado con dos barajas a la vez con la del Breogán porque son los que colocaron a a Olmos en el Breogán y con el Hereda Burgos entonces no puedes ser juez y parte no puedes tener entre comillas negocio en el Breogán y no puedes tener negocio en el Hereda porque si no al final te tienes que quedar como uno de los dos y yo creo que el problema ha venido un poco por ahí y ya por último Derby y Domingo ¿Obradoiro o Breogán? Soy de Breogán claro siempre yo soy de Lugo entonces tengo que ir con Breogán a mí me cae muy bien Obradoiro sufro cuando está pasándolo mal y que puede bajar a a a Leporo afortunadamente hace muchos años que no que no hay ese peligro pero pero siempre Breogán o sea soy soy de Lugo y por tanto soy del equipo de mi de mi ciudad sí sí perfecto nada muchas gracias que aquí en el chat ya ya te está dando caña ya te está dando sí sí bueno un plato de Ciro jacobiño adiós el canal es de Ciro o de Jacobo qué burroso eso es más tontos a los dos de casa y así si lo quieres se ha enrollado pues claro efectivamente la culpa siempre es mía si para algunos quien quiere ser el jugador más fiel de su club de la historia qué pasa Chavi no me señales y dime qué qué hombre Eduardo Inda Eduardo qué honor que venga Eduardo Inda aquí al momento no aceptas debates vienes acompañado de una corte de gente cada 21.000 euros al mes etcétera viajas en primera aunque no lo quieras eres miembro de la casta cómo te sientes siendo miembro de esa casta de la que tanto a mí me gusta pertenecer a esta a esta casta y además me gusta estar en una casta diferente a la tuya Eduardo a mí siempre me ha gustado estar en una casta si tú estás en una casta yo quiero estar en la otra siempre en la acera de enfrente en este caso entonces uno se siente bien viajando en primera siempre que que no sea a cuenta del contribuidor se está bien viajando en primera yendo a buenos hoteles o sea el ser de esta casta no quiere decir tener que vivir debajo de un puente o sea los de mi casta lo que buscamos es que una sociedad más igualitaria que todos podamos viajar en primera y que todos podamos tener acceso a una vivienda digna cosa que los de tu casta a veces piensan lo contrario Eduardo pero nada yo estoy encantado que hayas venido por aquí Eduardo sabes que en el fondo te tengo a precio que necesito también de tu crítica y por tanto bienvenido a este humilde canal Eduardo ¿alguna cosa más Eduardo? se ha quedado sin palabras la primera vez que he dejado sin palabras a Eduardo Inda yo creo que es histórico esto Mozart ¿qué pasa? ¿qué tal? ¿cómo estamos? ¿cómo va la música? pues bueno va mejor el periodismo la verdad va mejor el periodismo y lo de Mozart ¿de qué viene? pues de mis padres que me quisieron poner ese nombre sencillamente va a dejarte de coñas no es verdad de hecho tenemos un amigo en común que es Alfredo Santa Elena sí hombre claro que por cierto juega este domingo ante el Deportivo de la Coluña sí con el DUS internacional ¿no? sí de hecho eso era mi pregunta si vas a intentar ir a verlo o enterarte un poco porque bueno es un ex deportivista contra el Deportivo que está primero sí a ver lo veré no iré a verlo porque además tengo baloncesto después a la tarde a las seis y media de la tarde pero a ver yo a Alfredo le deseo lo mejor además sé que me parece que Borja Iglesias también tiene algo que ver en ese club que también es un tío que me cae fenomenal pero bueno que ganen todos los partidos menos el del Deportivo del próximo del próximo domingo ¿no? y Alfredo Alfredo es que es de la gente buena que yo he conocido en el mundo del fútbol o sea es una persona extraordinaria Alfredito es un crack yo lo quiero mucho a Alfredo mucho mucho oye y el nombre de Mozart de que te viene porque son muy aficionados a la música tus padres no porque por un lado mi madre es malagueña y tiene mucho orgullo y le dio por ponerme ese nombre y claro cuando se ponen muy pesados los andaluces pues ya sabes tú que o le vas a dar la razón o no hay otra forma vale vale pues nada era esa pregunta y si coincides con Alfredo por favor mándale un abrazo de mi parte sí de hecho es amigo de mi familia de toda la vida y la verdad es que eso como tú dices efectivamente ya no solo como futbolista que además estuvo en el Atlético de Madrid Sevilla y Getafe sino que además luego de persona es un 10 un 10 un 10 un 10 un fenómeno bueno pues muchas gracias muchas gracias Mozart hasta luego nos vemos chao un sujeto a menú en toda regla Vivalde quiere tocar el invierno ahora Mozart las rodas de Fígaro grandioso Siro sin contar a Mbappé y Haaland que jugador ficharías tú para el Madrid que jugador ficharía yo para el Madrid pues hombre yo yo he dicho que del Barça me gusta especialmente a Ansu Fati me parece que es un jugador que se le caen los goles pero si tienes a Haaland no te hace falta Ansu Fati entonces igual Pedri igual Pedri si lo ficharía me parece que Pedri es un jugador increíble increíble entonces yo igual sí que a Pedri me lo ficharía me gusta Nico Williams me gusta Nico Williams me gusta mucho Nico Williams ficharía pero claro lo he enfocado que de cara al Barça no sé por qué pensé entendí que tendría que ser del Barça pero si no siendo del Barça ficharía ficharía a Kanté ficharía a Kanté por necesidades del equipo hablo por necesidades del equipo Cristian Nex gracias por suscribirte o sea por pensando en lo que tiene si el Madrid tuviera Mbappé a Haaland a Vinicius y esto lo que necesitaría más es un tío ahí de del trabajo que despliega Kanté un lateral derecho igual también un lateral derecho también pero pero si tuviera que buscar a alguien no yo creo que por ejemplo el lateral izquierdo yo no ficharía yo creo que Mendy está a la altura de los mejores laterales izquierdos de Europa y del mundo o sea no alguien puede decir bueno Davis y tal yo creo que está muy bien cubierta esa zona igual sí que en el lateral derecho habría que mirar algo no hay tantos buenos yo sabéis que también lo pienso yo recuperaría yo recuperaría a a Hakimi a Hakimi a Kraft o sea yo a Hakimi sí que lo recuperaría siempre me pareció pero no lo digo ahora siempre me pareció que era el dejar marchar a Hakimi era un lujo que no nos teníamos que permitir que vale que teníamos a Carvajal y tal pero Hakimi se tenía que haber quedado se tenía que haber quedado porque era eso un pedazo de jugador Chavi ibas a cargarte el volante publicaba a veces el otro día que quieren que vuelva Odriozola Odriozola ¿dónde está? se fue al Bayern no lo toques eso sí no sé qué ha hecho pues fue a no sé qué ha hecho no sé dónde está Odriozola tíos ah en la Fiorentina ¿está jugando o no? buen chaval Odriozola a mí me cae muy bien ese chico pero está jugando de titular a mí me gustaría ver a Pedri por la familia jugando juntos sí a Pedri porro Pedro porro Pedro porro y camello sí podían estar muy bien los dos ¿hay alguien más por aquí? Peluca o Pimpón o Tomo o Chistorrita ponme con Chistorrita joder Chistorrita Chistorrita ¿qué? no había otro nombre para ponerse ¿no? hola 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 HR hola estamos tontos ¿o qué? Chistorrita solo hay que darle a un esto que pone en el micro y esto y entonces hablas hola oh Chistorrita la madre que me parió cocinar debe ser la hostia lo tuyo pero hablar por aquí Chistorrita ¿tú me oyes? si te oyes ¿quieres hablar por favor? no tendrá configurado el micrófono tú me leyendo el chat Chistorrita nada tranquilo no hay prisa tranquilo que estamos aquí hasta las 2 o las 3 de la mañana ¿cuál es el mejor recuerdo de mi infancia? uff de mi infancia mi mejor recuerdo se une al de mal recuerdo curiosamente mi mejor recuerdo es de mi estancia en Lugo en una pensión mis padres estaban en en París trabajando y me dejaron primero en la aldea con mis abuelos y mis tíos pero después para que pudiera estudiar y no perdiera cursos y esto me llevaron a Lugo y estuve en una pensión estudiaba en los maristas no había internado en los maristas y estuve en una pensión y entonces allí coincidí los dueños de la pensión tenían 5 hijos y 2 de ellos eran casi de mi edad uno pues era un año mayor que yo y otro un año más pequeño que yo o la misma edad y entonces lo pasé maravillosamente bien eran como mis hermanos yo que no había era hijo único eran como mis hermanos yo dormía en su en la habitación donde dormían ellos aunque podía haber dormido en una individual y después pues sus amigos eran mis amigos nos íbamos a jugar entonces coincide el buen recuerdo y el mal recuerdo el mal recuerdo ¿por qué? porque mis padres estaban estaban en Francia de aquella pues solo te podías comunicar por cartas y solo los veía una vez al año en verano cuando venían para para las vacaciones de verano entonces es un recuerdo yo me acuerdo de de que cuando se iban y tal pues me me costaba me costaba bastantes lloros pero a la vez también es el buen recuerdo de que es que lo pasé muy bien en Lugo muy bien tengo mil recuerdos de jugar en la plaza de España a fútbol de jugar en la escalinata del obispado que hay unas planadas así grande también a fútbol allí bueno la verdad es que chistorrita ¿cómo que te ahogas? que me ahogo me ahogo si entras y no eres capaz de hablar hola buenas hola ¿cómo estás peluca? hola buenas mira encantado de estar y de lo de peluca pim 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 pong que eso 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 es un nombre que yo me puse en Instagram y todo el mundo me conoce por ese nombre y por eso vale ¿de dónde somos? pues mira soy de Sevilla de Paradas de un pueblo que crack y me gustaría preguntarte sobre el Sevilla y el Betis este año ¿ves al Betis con posibilidades de coger el segundo puesto del Sevilla este año? el segundo no lo sé yo lo que veo que el Betis no sé si le va a llegar para quedar segundo pero lo que sí lo hablaba el otro día con Manolo Lama y con más gente de la profesión más compañeros y amigos míos hablando de las posibilidades hablando también un poco del Atlético de Madrid del Barça que yo decía cuidado que no la lleve colgando el Atlético de Madrid a ver si va a tener un disgusto digo porque para el Atlético de Madrid no entrar en la Champions puede significar el cambiar un poco la estructura de la plantilla porque claro no es lo mismo que tú ingreses 30 millones de euros que ingreses 5, 8 o 10 y decía y alguien me decía no pero bueno pero el Betis se va a caer y yo dije yo no creo que el Betis se caiga o no está tan claro que el Betis se vaya se vaya a caer entonces yo lo que creo que a lo mejor llegar al segundo puesto pues igual lo tiene más complicado pero entrar entre los cuatro primeros y verlo en Champions el año que viene yo no lo descarto ni mucho menos ni mucho menos y viendo cómo están jugando el Barça y el Atlético de Madrid viendo cómo está jugando el Betis yo no lo descarto ahora cuántos puntos hay de diferencia entre Betis y Sevilla me parece que hay que el Sevilla está con 40 me parece y el Sevilla no y el Betis no sé si se ha puesto con 36 puntos pero con dos partidos mal dos partidos mal claro es lo que te iba a decir con dos partidos más entre otros mañana juega este fin de semana juega el Sevilla el partido que hoy ha jugado el Betis yo por eso te digo yo creo que para el segundo igual no le llega pero para entrar en Champions sí para entrar en Champions yo lo veo yo lo veo porque está jugando muy bien mira Sevilla 45 Betis 40 45 y 40 pero claro con dos partidos menos con dos partidos menos el Sevilla yo veo más ahí la lucha por el por el tercer y cuarto puesto vale y ahora mi segunda pregunta sería ¿crees que el Betis puede ganar la Copa o la Copa de la UEFA? yo veo más factible la Copa hoy cuando hablábamos hablaba con con Jaime de la eliminatoria Athletic Club de Bilbao contra contra el Madrid creo que de ahí puede salir uno de los finalistas ¿qué me enseñas Julita? estas pastillas por encima estaban vacías estaban vacías sí pero normal ¿por qué? las tenía Camila bueno la tensión le bajaría porque son las de la tensión me parece bueno pues me la vas a matar a ver déjame ver si son las de la tensión es que Camila cosa que ve claro pero estas son las mías o no sí ellas no son ¿eh? oye gente a suscribirse a YouTube es que quiero ver si son mías porque a lo mejor sí que habéis dejado por ahí unas pastillas que no esto yo no le he dejado pastillas por ahí claro es que no lo sé o sea mira a ver si son micardis vale dale tú sigue con tu mujer ahora me tienes acojonado ¿eh? yo no sé yo no sé si son si es micardis dame peluca ¿qué? ¿qué me habías preguntado la última? la última que te había preguntado lo de la copa o la copa de la huella es lo que te decía que yo lo veo ahí o sea hombre tiene una cantidad es reasociada a Betis en campo de en Donosti ¿no? que la metimos 4-0 en este último partido sí ¿por qué no? o sea yo creo que el otro el otro el otro dependiendo del sorteo el otro finalista puede salir del partido Real Sociedad Betis o sea a ver por estado por estado de forma de esta temporada parece claro que uno de los finalistas si no se cruzan con el Betis va a ser el Athletic Club de Bilbao o Real Madrid y por el otro por el otro lado Real Sociedad o Betis o sea porque son los cuatro equipos con más nivel de los que están quedando es verdad alguien puede decir hombre el Rayo está muy bien y tal pero yo no sé si al Rayo un poco lo que hablamos de las curvas de rendimiento yo creo que lo que ha hecho el entrenador del Rayo es que el equipo esté muy bien e intentar coger los máximos puntos en estos cuatro o cinco primeros meses de competición para después venir un poco de bajón porque es imposible estar al mismo nivel durante toda la temporada y entonces yo creo que entre Betis Real Sociedad Athletic Club de Bilbao y Madrid van a estar los finalistas y va a estar el campeón o sea Peluca gracias crack gracias y un placer un abrazo fuerte un abrazo fuerte adiós y de habla de ser quinto del año pasado en segunda asciende ahora siete en primer séptimo en primer y cuartos de copa sensacional sí sí sensacional Alberto del Rayo y Jordán ha sido lo que le faltaba Silvio te arrepientes de algo que hayas hecho en la vida no no me arrepiento no yo es que cuando he tomado decisiones las he hecho siempre con todas las consecuencias no me arrepiento de no hombre chistorrita ¿qué pasa tío? has hecho un curso para poder poner en funcionamiento el micrófono sí de bombero torero chistorrita pero es que después decís de mí me criticáis a mí pues si has estado media hora para enchufar el micrófono joder hostia soy un un bomber como tú si no bueno normal normal ¿cuántos años tienes chistorrita? ¿cuántos me echas? ¿eh? ¿cuántos me echas? 35 por ahí debes tener yo que sé ¿no? ¿cómo? yo que sé por la voz yo que sé 25 si no 25 por el culo te la hinco chistorrita a ver si te crees que solo me vais a trolear vosotros a mí ¿eh? te la he puesto en bandeja ¿eh? me has puesto vamos 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 te falta calle dicen por aquí chistorrita ¿eh? oye ¿sabes que te has comprometido que este año cuando vayamos a Lequetio vienes a vienes a la sociedad allí al choco a hacernos una una comidita ¿no? hombre por supuesto no tengas ninguna duda ¿sabes que va a venir Juan de la Cruz Juan Domingo de la Cruz el que fue jugador del Barça de baloncesto también yo si no no soy no soy mucho de básquet pero bueno tengo algunos colegas que que pilotan bastante de baloncesto es igual hablamos de fútbol de Juanito de la Cruz tampoco te creas que es muy de básquet ahora hoy me ha llamado que estaba indignado con los del Barça con el partido de ayer y tal quiere echar a mitad del equipo o sea que tranquilidad que ¿cómo ves el Athletic Club de 1 contra el Madrid? bueno pues que gane que gane el Madrid Ciro ese día claro los de 2 ¿cómo son los de la Real? ¿os habéis dado cuenta? ¿cómo son? lo que le quería ir a sacar a ver si si va con el Athletic Club y nada no te sale ni el ADN vasco cojones o sea ¿cómo vas a preferir que gane el Madrid Chistordita? Ciro al vecino ni agua al vecino nunca y encima os joden los jugadores por supuesto pero bueno ya ha cambiado un poco el asunto Merino vino a la Real Nacho Morales está un poquito cagado pero bueno vino a la Real no sé no sé por la gente o yarzabal tal bueno no bueno ten cuidado que a ver si os van a joder a yarzabal también ¿qué nos van a joder? ¿qué nos van a joder? si andan siempre con Cristo el presidente cocinero ni se entera andan siempre con Cristo Chistordita igual te ha marcado el camino cuidado que te que de ahí a ser presidente de la Real Sociedad San Sebastián cuidado que hay un paso déjate déjate sí déjate a Perribai a Perribai está de puta y todas las pistas está ahí de nuevo un ambiente del copón y mañana mañana pasa el partido oye Chistordita ¿vives en Donostia o qué? sí vivo en Donostia sí pero yo soy de de un pueblo de bueno de cerca de Donostia aún ahorita ¿dónde? ¿de dónde eres? de Arrasate Mundragón ah de Arrasate vale vale sí donde fueron los de los artistas esos de de la Bascal y tal a montarlo todo sí hay que correrlos a corrazos algunos oye Chisto ¿qué querías preguntarme cabrón? nada yo intentándolo a ver si entro y mira al final sí joder nos tenemos que conocer de este verano no tengas dudas tenemos comidita una buena sobremesa pintónics ahí o unas jarrillas unas jarrillas ahí un cache de limón con algo de de jarabe por ahí en medio sí no de glucosa un poquito de azúcar para subir un poquito el azúcar sí para endulzar el día para endulzar el día bueno si eres un artista y eso que nos vemos un poquito de chipirones o lo que queráis sí sí hacemos organizamos algo que además Mendy tiene ganas de conocerte también entonces organizamos algo por allí muy bien un abrazo Chisto ¿cómo te llamas Chisto Rita? Iker como el topo vale 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 adiós Muniain oye vaya partida ha sido ayer hay que reconocerlo hay que agachar hay que agachar el lomo Iker ahí Muniain estuvo ayer sembrado sembrado está Alfredo por aquí que está que se sube por las paredes vamos está enfórico lo quería sacar en hombros bueno Chisto tranquilo tranquilo agur chisto hasta luego adiós ojo si lo que los gintones en Euskadi te los sirven incapaz bueno bueno los gintones los gintones lo que no son gintones son más brutos joder chico ahora están a 5 partidos para recuperarse Muniain ¿no? Chisto que entre más veces que entre todas las veces que quiera Tomo cuidado que no te caigas Tomo nada aquí estoy aquí estoy Siro esperando a la espera ¿y ese ruido que se oye? nada se ha escuchado doble el tweet estaba para darte doble de audiencia vale vale joder estamos estamos con con 5.000 personas aquí o sea a partir de ahora no voy a traer ningún invitado gracias por venir voy a ser yo gracias el invitado si si estás para superar a Ibai ya si si esto ya hay para superar a Ibai ese es un monstruo ese es un crack ¿de dónde eres Tomo? soy de Albacete y en lo de Tomo pues nada me llamo Tomás y mote de mis amigos no tiene no tiene un origen muy claro vale 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 perfecto perfecto cuéntame pregúntame pues nada te quería preguntar la primera por el Albacete no sé si has narrado alguna vez algún partido o has estado por aquí estuve sí y te digo cuando pues allá por el año 95 por ahí yo antes de irme a Galicia a Onda Cero estuve colaborando con Radio Voz que eso era una cadena de emisoras bueno y es una cadena de emisoras de Galicia y entonces me llamaron para que narrara los partidos que jugaba en la zona de Mediterránea el Compos era cuando el Compos estaba no sé si ya estaba en primera y el Albacete también en primera y entonces nada pues por ejemplo uno de los partidos que narré fue en Albacete si estuve si estuve 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 narrando un partido en Albacete o sea que si si está si está por allá si si ahora si narra será peor calidad el fútbol porque están los dos buenos bueno en aquella época había equipo allí había buen equipo en aquella época y Albacete ya se había ido en Benito por eso ya no estaba yo creo Benito Floro pero seguía habiendo equipo había nivel había nivel ¿eres socio tú? Sí estamos sufriendo este año va a costar ¿no? bueno parece que para segunda mínimo anotará ya vale y nada otra pregunta y no te doy mucho la turra no me das la turra te quería preguntar también no sé si conoces a la media inglesa sí y siempre hablan ellos mucho de la comunidad que tienen y tal también por la importancia que le das tú porque la tuya yo creo que más importante incluso que la de ellos sí lo que pasa que ellos tienen una una comunidad muy fiel y que que son todos como muy aficionados ¿no? son muy parenquitas por llamarlos de alguna forma pero no yo estoy muy contento con la mía o sea es verdad que hoy por ejemplo estamos aquí 5.000 pero digamos que lo hablamos a veces con los moderadores yo tengo una comunidad pues entre los 1.000 los 2.000 las 2.000 personas que siempre estáis ahí además que un poco no son solo de fútbol o sea es una comunidad en la que hay de todo pues hay gente que le gusta que juegue al Fórmula 1 que juegue a algo otros que quieren que saque el camión otros que son gente que viene a la comunidad porque nos gusta les gusta mucho el baloncesto y les apetece que charlemos de baloncesto la gente que le gusta el fútbol mayoritariamente a veces pues hay igual en el fútbol hay más del Madrid pero que también hay mucha gente del Barça que viene pues porque me han conocido a través de de Gela Romero que me han conocido a través de mis colaboraciones con el Sport o con TV3 es decir que yo creo que a diferencia de la de ellos no creo que sea inferior el número de gente que existe aquí en esta comunidad pero si es más variada ellos ellos la tienen como mucho más mucha más centrada y son como bueno eso panequitas ¿no? son les gusta una cosa y ya está y los van a buscar pero vamos que hay camino para todos hay aquí hay hay plataforma para todos no hay problema pues nada muchas gracias te descubrí hace poco y nunca me pensé yo que iba a estar en Twitch y mira estoy enganchadísimo bueno yo fíjate la gente la gente de Twitch está y la verdad es que intenta apoyarnos en lo que podemos o sea ellos están muy contentos de que vayamos llegando gente pues de ya no solo periodistas sino gente de más edad ¿por qué? porque esto abre un poco el espectro ¿no? y hay gente que no conocía la plataforma y no sabía lo que era Twitch y se pensaba que solo era un mundo para para gaming y resulta que bueno pues empieza a aparecer todo ellos por ejemplo ahora me contaban el otro día que querían abrir también un poco los temas al tema de la música ¿no? para que vayan llegando más 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 gaming he dicho que te den por el culo mundo gaming ¿eh? ¿vale? que te den bueno Tomo gracias tío nada eso mi caso total yo me pensaba que Twitch era de Loli poco más y claro pues nada si te puedes contar un saludo a mi amigo Pedrico que estará por aquí Pedrico un abrazo crack y bienvenidos a este canal nos vemos por Sarria que estuve este año y no coincidimos tienes que poner ¿pero qué tienes que ver tú con Sarria? no porque hice el camino de Santiago y me enteré luego de que eras de allí a ver si pones una estación con el sello o algo me he encontrado alguna gente me vino a saludar me acuerdo una pareja que yo solo estuve además este verano solo estuve tres días y me acuerdo que iba andando por la calle y además tuvo mérito porque yo iba con la mascarilla y me reconocieron oye Sino joder tal que sabíamos que te habíamos oído decir que eres de Sarria y dice acabamos de hablar iba con su chica dice acabamos de hablar entre nosotros y si nos encontramos a Sino dice y cinco minutos después apareces tú y tal de puta casualidad y tal y si hay gente que hemos coincidido allí en Sarria que iban a hacer el camino de Santiago además porque mucha gente empieza allí el camino bueno Tomo gracias tío a ti un abrazo hasta luego igualmente hasta luego a Julita gracias gracias los Gremis no son esos que se volvieron la voz al contacto los Gremis eran esos vaya relación si hablan de ti Sino dale un par de vueltas al tema vaya relación si hablan de ti Sino dale un par de vueltas al tema Sino López Estación que mítico estadio el de Sarria el de Sarria hay que si no acentúas entonces es el de Sarria el de mi pueblo si lo acentúas es Sarria y es distinto el Gremis Impact no era el juego de ser gratuito sí justo a ese me refería un saludo de Pablo salido Estación Slow López soy más de José María García en el siguiente mis universos veremos a Gremis que sois unos gilipollas de verdad yo pasé por allí hace nada dice B3 B3 711 el mismo acento decían de tomo de Iniesta vale me fascita el ángulo de Siro a que me habéis entendido todos menos Rotochop que es gilipollas o sea me habéis entendido todo o sea menos Rotochop que antes ha entrado por cierto y se ha vuelto a ir Tachenko que pasa tío Vladimir Tachenko Tachi está Vivaldi está Tachenko ahora Tachenko el micro Siro dijo Ibai que es cuando más feliz y reconocido eres por la gente crees que tienes razón si bueno reconocido por a ver reconocido por la gente es que depende a lo que a lo que te refieras si reconocido es por mi trabajo pues igual si hombre en la etapa de la antena 3 de radio teníamos mucho reconocimiento por parte de todo el mundo era es que solo se veía antena 3 de radio en aquella digo solo se escuchaba en aquella época todo el mundo escuchaba antena 3 de radio y la verdad es que yo y toda la gente que trabajábamos con García teníamos mucho reconocimiento si es a que te conozca más la gente pues estoy llegando digamos a a un perfil de edad que muchos de ellos antes no me conocían en ese aspecto si estoy de acuerdo con con Ibai y que estoy feliz ahora si tienes razón también Ibai estoy en uno de los momentos más felices de mi vida si es verdad es verdad pero bueno yo siempre he sido bastante feliz o sea no soy una persona que sea infeliz o sea no porque soy muy positivo y además como siempre he dicho si me dedico a lo que más me gusta y encima me pagan pues como voy a decir yo que no soy feliz o sea que ha habido momentos de que lo mandaría todo a esparragar sí pero eso nos pasa a todos pero yo en ese sentido soy un privilegiado hola ¿qué pasa crack? hola ¿qué tal Siro? ¿cómo estás? bien ¿y tú? bien ¿desde dónde entras? desde Aranjuez aquí al lado estamos estuve hace poco en Aranjuez cuando estuve en verano antes del verano estuvimos ahí haciendo un reportaje con uno de los equipos de fútbol de Aranjuez sí sí estuvimos ahí haciendo hay algunos reportajes para la federación madrileña de fútbol y entonces uno de ellos era de Aranjuez no me acuerdo qué equipo era pero estuve ahí en Aranjuez aquí hay muchos equipos sí lo sé lo sé lo sé cuéntame pregúntame ¿tú de España llevarías a alguien más en plan de los que ya van convocados? a ver de los que ya están convocados en plan algún veterano que se merezca ir por no yo por ejemplo es que depende de las épocas también yo creo que depende un poco del estado de forma yo en esto siempre he sido más de meritocracia que por premio a los servicios prestados entonces depende yo por ejemplo la selección que hizo Luis Enrique a mí me gustó que hubiera llevado a lo mejor a Jesús Navas sí seguramente hubiera llevado a Jesús Navas que hubiera llevado a Nacho seguramente que también pero en general me gustó si ahora lo que me preguntas oye si Sergio Ramos se recupera bien vuelve a jugar con asiduidad en el Paris Saint Germain ¿tú lo llevarías a la selección para el Mundial? sí o sea yo creo que no hay que ponerle veto a nadie y creo que Sergio Ramos si vuelva a rendir al nivel que rindió antes de la lesión yo lo llevaría yo lo llevaría pero yo creo que en eso Luis Enrique está siendo bastante justo yo creo que está llevando más o menos a la gente que está mejor para su gusto repito que cada uno tenemos una selección que alguno llevaría como yo a Nacho a Navas no sé qué sí pero que tampoco cambiaría mucho las cosas pero es igual que yo por ejemplo en el europeo me extrañó pero seguramente lo hizo porque no lo vio bien de forma que Thiago Alcántara no jugara porque yo vi al Thiago Alcántara del Bayern de Múnich cuando son campeones de Europa y para mí Thiago Alcántara fue una de las claves para que el Bayern fuera campeón de Europa pero a lo mejor él lo vio muy mal y por eso decidió que no jugara asiduamente y no fuera uno de los titulares del equipo eso ya sabes que va como va sí y a Juan Miguel ¿tú crees que podría ir? bueno si sigue metiendo goles ¿por qué no va a ir? o sea yo lo lo veo difícil porque ahora ha entrado también Raúl de Tomás RDT y y cuesta claro para llevar a uno tienes que sacar a otros ¿no? entonces le costó a RDT porque bueno porque él había hecho una apuesta por Gerard Moreno por por Morata y estos entonces yo creo que lo va a tener complicado pero pero bueno vuelvo a insistir yo creo que dentro de las manías que todos los entrenadores tienen Luis Enrique es de los que se fija poco en el carnet de identidad y se fija más en el rendimiento que puedan tener los jugadores entonces ¿por qué no? pero lo veo difícil lo veo complicado bueno Ciro muchas gracias puedes mandar un saludo a la clase de Tercero A Tercero A ¿de qué cole? del Salesiano Loyola de Aranjuez del Salesiano Loyola un abrazo a todos los de Tercero A y quiero que os suscribáis al canal de YouTube y que sigáis este canal ahí, ahí gracias gracias Ciro gracias venga después de tantos años de periodismo dice Cogoyaso Cogoyaso de periodismo y de arte con gente de todos los lados que es el éxito para ti de manera ideal es decir a lo que seguirías seguirías aspirando para mí el éxito es poder tener el privilegio a mi edad a mi edad de seguir trabajando en lo que más me gusta y que me sigan saliendo ofertas para trabajar en distintos sitios eso es el éxito para mí seguir trabajando y seguir teniendo un puesto de trabajo y seguir disfrutando de de lo que siempre he querido ser que es periodista o sea eso es el éxito lo demás son gilipolleces o sea ¿qué es el éxito? el éxito es poder disfrutar de de lo que de lo que de lo que de lo que hubiera sido tu hobby que encima por él te paga saludos de Castellón si no te recuerdas el club de partida de Castellón finalista de Copa de 72 esperamos volver pronto a primera recuerdo algunos jugadores yo creo que en ese en ese equipo del Castellón de la Copa estaba Manolo Clares no sé si todavía estaba Planelles y Espíldora quien más podía estar en aquel equipo Vicente del Bosque le he dicho antes Vicente yo creo que estaba quien más no me acuerdo así de si me lo apuntas igual Videgay no creo quien era el portero de aquel de aquel equipo a ver si me lo recuerdan por aquí a quien habéis baneado Istorrina hoy no hay mambo que piensas del Ray Vallecano te gusta me gusta mucho y me gusta el entrenador que tiene lo hizo muy bien el año pasado y lo está haciendo muy bien este año Vicente del Bosque jugó sí sí Vicente del Bosque jugó en el club de Partido Castellón cedido por el Real Madrid dice que sois de Málaga de Málaga y sois lo suficientemente joven para no haber visto jugar al gran Viverti me gustaría que hablases de él si te acuerdas me acuerdo de Viverti que llevaba una melena así por aquí era alto era un tío fuerte era un medio centro un centro campista ahí con para igual es que tampoco lo has visto jugar pero bueno tenía un muy buen chute porque además tenía una yesca importante elegante jugando con muy buen físico para aquella época no era habitual entre los futbolistas pues medir metro ochenta y algo que debía medir y por buscar una comparación podría ser un estilo Fernando Redondo un estilo Fernando Redondo tenía llegada ocupaba mucho campo mucha zancada una zancada larga Tendillo jugó no en ese que el castellón Tendillo es mucho más joven que para una yesca así importante Corral Corral bueno algunos he acertado Planelles del bosque claro es Cayuela no me acordaba de Cayuela Corral también era cedido del Real Madrid por eso estaba haciendo memoria que yo digo por el portero yo creo que se me hacía conocido del club deportivo Castellón Corral es santanderino vino del Racing de Santander lo ficharon a Aguilar a Corral y a Santillana el Madrid del Racing y Corral pues se fue cedido al club deportivo Castellón y después Planelles y Spíldora que aquí no está igual no jugó en la final ficharon por el Real Madrid Vivaldi ¿qué pasa? Vivaldi Vivaldi hola si entra Mozart tiene que entrar Vivaldi hola Vivaldi Vivaldi tócate algo Vivaldi 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 tócate algo yo quiero hablar pues habla habla por aquí si no me oyes si habla así Johnny ¿qué? buenas noches lo primero ¿qué tal? todo bien todo bien desde lo primero ¿de dónde estás? ¿dónde vives? te hablo ahora mismo a apenas un kilómetro de San Mames más o menos para que te ubique ¡opá! y tanto con el partido de ayer como para no yo quería preguntarte porque ayer por primera vez pude estar en San Mames como prensa que estoy ya terminando la carrera que llevo como escribiendo en un medio como cinco meses y tal y a ver cómo fue que tú te fuiste incorporando en el mercado laboral porque para los de mi carrera de momento nos está costando bastante pero antes tampoco estaba fácil o sea si yo siempre he dicho lo mismo que hay que intentarlo que no estaba más difícil no está más difícil ahora que antes o sea entre otras cosas porque porque había menos menos periódicos o menos medios de comunicación y televisión solo había una y radios había también pocas no habían aparecido las radios privadas todavía y es verdad que sí que a nivel de prensa escrita había más pero ahora por ejemplo ese sitio que han dejado de ocupar muchos periódicos deportivos y esto lo están ocupando las páginas los periódicos digitales ¿no? entonces es verdad también que que ahora hay mucho más periodista hay muchos más licenciados en periodismo o estudiando la carrera o acabándola antes al final solo había tres universidades en España que era Madrid, Barcelona y Pamplona y hacían en Madrid, Barcelona y yo creo que también en Pamplona pues como solo había 300 plazas pues hacían examen de entrada con lo cual ya ahí eliminabas también a los mil y pico que se podían presentar pero que después yo tuve un profe que me decía mira aquí no influye mucho ni las notas ni lo brillante que seas a lo largo de la carrera al final vas a trabajar por suerte porque conozcas a alguien dentro de la profesión o de algún medio o por mil circunstancias que casi ninguna tiene que ver con lo brillante o no que haya sido durante tu etapa estudiantil entonces ¿qué consejo te doy? que lo intentes que no te desanimes a las primeras de cambio que mientras puedas porque te puedan ayudar tus padres porque puedas a lo mejor si no te pueden ayudar tus padres trabajar en otro sitio pero dedicarle también tiempo al periodismo pues que lo intentes aunque ganes menos yo por ejemplo yo en eso tuve suerte porque porque mis padres yo soy hijo único y me pude permitir el lujo de renunciar a un sueldo que tenía en un colegio donde trabajaba y entré en un periódico y estuve trabajando un año gratis bueno igual eso hay otras personas que no se lo pueden permitir porque una vez que acaban la carrera pues tiene que ponerse a trabajar porque en su casa se necesita pero mientras se pueda intentarlo y no desanimarse porque te den un portazo en la cara ni porque te den dos ni porque te den tres hay que seguir probando y después pues bueno yo siempre digo lo mismo que la plataforma esta que tenemos ahora igual que otras como los podcast y y otras cosas que hay sirven también para que te expongas y que te muestres para tener una ventana y para decir mira oye yo me llamo Ibai Llanos y hago esto y narro esto y como decía Ibai un día él empezó con con sus amiguetes con cuatro cinco seis que lo veía y ahora está pues en ocho millones ¿no? o en seis millones o siete millones entonces es 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 probar echarle ser valiente no desanimarte prepararte lo máximo posible y intentarlo no no te puedo decir más o sea aprovechar las oportunidades que te que te surjan y no decir que no a nada porque a lo mejor tú dices va a mí me gusta el fútbol y Mateo gracias por suscribirte y si no me sale una oferta para escribir en deportes pues voy a decir que no pues mal hecho porque lo primero que tiene que gustar es el periodismo y después a partir de que te guste el periodismo ya ojalá puedas dedicarte a lo que tú quieres ser que es en este caso pues será periodista deportivo ¿no? pero hay que y si te sale una oportunidad de decir oye pues mira voy a entrar escribiendo esquelas bueno bueno economía me meto igualmente claro te metes ahí porque porque pues así te va a permitir conocer a la gente de deportes y cuando haya un hueco si te ven espabilado y te ven que eres un tío que escribes bien o que si estás en la radio que hablas bien y tal pues dirán voy a voy a voy a pillar a a Johnny que que este parece espabilado entonces bueno no decir que no a nada no pensar nunca primero en dinero primero en dinero si se puede primero hay que meterse no preguntar lo que vas a cobrar sino primero entrar y una vez dentro para adelante por suerte lo que comentas es que eso tengo la suerte de que no necesito tampoco un sueldo pues me puedo permitir eso de empezar trabajando lógicamente yo siempre tengo la coña con mis padres de que no voy a ver un sueldo mil eurista hasta los 30 claro porque me lo veo venir claro claro no no seguro seguro es que esto funciona así pero pero lo que también tienes que pensar Johnny que te puede pasar a ti y le puede pasar a a cualquier otra profesión es decir yo por ejemplo que Xavi está acabando ADE está en cuarto este año acaba y después tiene tiene que acabar el máster yo estoy convencido que va a seguir viviendo del cuento aquí en casa hasta dentro de 5 o 6 o 7 años o sea porque porque soy consciente de que el mundo laboral está como está o sea el mundo laboral está como está y es difícil y es complicado y se pagan los sueldos que se pagan bueno pues pero claro yo a Xavi ya estaba haciendo prácticas no le han pagado un duro pero yo le decía bueno tienes que entrar porque porque cuando más se aprende no sé si te ha pasado a ti ahora que estás ya también haciendo cosas en un medio donde realmente se aprende la profesión es currando es trabajando sí estando ahí porque te encuentras situaciones que en la carrera no te vas a encontrar yo en 5 meses que llevo más o menos de prácticas y tal haciendo bastante información he aprendido muchísimo claro oye ¿qué te iba a decir? es que veo ya que la gente está un poco desanimada ya sabes cómo son estos te voy a contar una anécdota de ayer primera vez en un estadio de primera división Samamés que es un trasatlántico en estadios sí yo lógicamente no me enteraba de nada no sabía ni dónde tenía que ir por la acreditación ni por dónde entrar ni nada llego finalmente me indican y me aclaro un poco me pongo subo en el ascensor estaba yo y una persona más y digo bueno voy a dar conversación ¿no? sí había un señor a lo mío y le digo ¿qué de prensa? y me dice sí bueno yo comento aquí con la cope pero yo es que no no soy prensa yo es que era jugador de la tele era el puto Dani el puto Dani y yo ni le reconocí macho de verdad qué vergüenza cuando se lo contó a mi padre casi me deshereda macho y además Dani majísimo preguntándome cómo me va la carrera que para dónde escribía estoy hablando con él cinco minutos era un fenómeno Dani era un fenómeno como jugador como persona era muy es verdad que el Athletic Club de Bilbao normalmente siempre ha sido un club más familiar entre otras cosas bueno porque casi todo el mundo que ha jugado en el Athletic Club de Bilbao viene de la cantera o sea y se han criado juntos ya han subido juntos entonces son gente como muy del pueblo ¿no? muy cercana muy muy de 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 no se hubiese la fama a la cabeza la fama ni nada bueno y Dani era de esos también o sea Dani yo yo la verdad es que todos los que he tratado de de esa época a ver no tanto del Madrid como del Barça como de de dos yo creo que antes eran menos divos o sea también también lo digo o sea eran bastante más asequibles no 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 iban de estrellita Castro en ningún momento pero los medios claro 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 igual no los acosabas tanto y todo esto pero los del Atlético de Bilbao y la Real Sociedad y todo esto o Deportivo La Coruña de clubes de de así como más cercanos eran como más asequibles ¿no? o sea que sí bueno es lo que tiene ahora se cubren un poco de la de la prensa y demás es lógico a veces les atacan y es es lo típico pero pero bueno oye pues nada gracias por la charla nada Johnny tío encantado ya sabes dónde estoy bienvenido a la comunidad bueno no sé si estabas antes por aquí sí sí ya estaba ya estaba aprovecho para salvar al chat que he visto que son bastante bajos conmigo y para saludar a mi amigo Egoi que también está en el chat que es de la comunidad también a Egoi sí que alguna vez me parece que lo saludaba a Egoi sí sí buen cabronazo no te fíes sí no me fío la cartera tengo que tenerla ahí amarrada bien amarrada bien amarrada vale vale bueno un placer Johnny un abrazo fuerte tío eso que decía Julita que ya tenemos corresponsal que cuando quieras entrar y dar información o charlar un rato Johnny ya se ha ido pero bueno que me estará escuchando que lo sepas que puedes hacer de corresponsal del canal también cuando cuando hay algún tipo de de información porque me Gerard Romero funciona también un poco así utiliza utiliza gente que le hace un poco de corresponsal yo encantado de que de que me hagan de corresponsal y más ahora que estamos también entrando en la radio de de lunes a viernes eh y que en Bilbao vamos a abrir la emisora bueno no ha abierto ya está la emisora pero de momento todavía no emitimos me parece que esta semana que viene el lunes que viene ya empezamos a emitir dice si próxima rueda de prensa de Marcelino Johnny para Macumba televisión pero quien decía que Canserbero no estaba el bobo de 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 Chavi decía que Canserbero no estaba si está aquí Canserbero pero si es de de los míticos que ha regalado 10 suscripciones pero que 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 decías de Canserbero no no estaba si ya te veo Canserbero si ya te veo ya estoy yo en Bilbo emitís ya emitimos pues Alfredo ya sabes a ver si entras de vez en cuando te metes en el Discord y nos das la última hora Lindoffer que pasa Galego Tacuenco Buenas noches Buenas noches cuando cuando vas a ir por aquí por los madriles 4 de febrero marzo con yo ahora que se tenemos se ha funcionado pero le han puesto ruedas o no si bueno dicen que tenemos que ir empujando cuando subimos las puestas hasta llegar a Orense pero bueno hasta si hasta Orense hay no 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 hay desde Orense a Madrid hasta Orense de Coluña a Orense tienes que ir en un albio o un a eso desde el número normal pero de Madrid a Orense si hay a ver que de Madrid Orense son dos horas y cuarto lleva una hora una hora de Coluña a Orense y dos horas y cuarto de Orense a Madrid o sea que ahora yo si me voy a Coruña cuánto tardo tres horas y cuarto tres horas y media estás en Coruña madre mía qué delicia hostia Julita hay que ir tienes que hacer todo el acuerdo en Orense pero bueno tú pidas a Sarria de Orense a Sarria joder no tienes la finisa si voy por Monfort y ya está claro y cuánto tardo Orense a Sarria pues no sé lo que tardarás pero yo supongo que en tres cuartos de hora o así estarás allí vale aproximadamente vale ya sabes cómo va la Rennes que pasas cosas tal pero bueno supongo que pero bueno ahora te digo de Coruña a Madrid ahora son dos horas son tres horas y cuarto tres horas y media anda y el 4 de febrero está la cosa un poco mejor pero vas a venir a vernos o no vas a venir sí 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 me voy a bajar vuestra 15 días mínimo en Madrid vale bajo el 4 si se mejora hasta un poco el 4 arranco para allí que me están esperando además vale y estar allí 15 días o tres semanas no sé el tiempo que me apetezca cuando me aburra de Madrid me vengo para conmigo vale vale ¿querías preguntar algo? sí una encoña bueno una pregunta en serio ¿por qué crees que Luis Suárez Miramontes es el gran olvidado del fútbol español? pues porque primero porque gran parte de su carrera la hizo en Italia y después porque el tiempo el tiempo desgraciadamente hace que nos olvidemos de lo que han significado para el fútbol por ejemplo español gente como él pero ¿qué eso le pasa a Luis Suárez con más motivo por lo que te decía porque él se va de España a Italia en el año 61 por ahí entonces o 62 y donde se hace donde es un dios es para la afición del Inter de Milán y después eso por el paso del tiempo también pero es verdad que es el único jugador español que ha sido Balón de Oro cuando era muy difícil ser Balón de Oro en aquella época y bueno pues tú hablas con los aficionados del Inter con cualquier aficionado del Inter de esa época y te pone a Luis Suárez en un pedestal o sea yo lo vi en su última época ya mayor ya con 39 años soy por ahí y era un pedazo de futbolero veía el fútbol hablamos de Xavi que dice no el mejor centrocampista de la historia del fútbol español bueno eso es porque no han visto jugar a Luis Suárez él tenía una visión de juego impresionante Luis Suárez o sea que y después fue si es verdad Luis Suárez después fue seleccionador pues seleccionador de España en el en el Mundial de Italia en el año 90 estuvo de seleccionador español Luis Suárez estuvo un par de años o tres años como seleccionador estuvo Luis Suárez pero él se apincó además también sabes que le ha incluido porque es verdad que ahora en los últimos años lo han recuperado de comentarista de la de la cadena SER y esto pero él es que además de él se apincó en Italia o sea él prácticamente ha vivido entre a caballo más más en Italia pero un poco a caballo entre Italia y España entonces quizás por ahí le ha faltado también ese reconocimiento que le tendrían que haber dado ¿qué más Dindofer? nada nada si era esa pregunta me hace me llama me llama mucho la atención que siempre hablan eso de Xavi ni esta no sé qué tal pero Luis Suárez no lo nombran nunca es una cosa que me llama mucho la atención ¿no sabes? sí pero bueno porque hombre también es verdad que Luis Suárez que fue campeón de Europa con el Inter de Milán y ganó una Eurocopa con la selección española y él era el gran cerebro de ese equipo una pieza fundamental y Marcelino los gallegos con la Polonia y Clarence claro y bueno y espera y Marcelino y un tal Amancio que también jugaba en la Copa de la calle Vizcaya sí de la calle Vizcaya correcto correcto pero pero bueno también es verdad que al final la historia la gente los que lo hemos visto jugar pues ya somos menos y la gente pues se acuerda de lo más reciente y vuelvo otra vez a insistir en el tema de Luis Suárez y la comparación con Iniesta o con o con Xavi Hernández primero es todo mucho más reciente fueron campeones del mundo y su carrera la desarrollaron siempre en España entonces a partir de ahí por eso a veces que se hayan olvidado de Luis Suárez vale ya somos menos es correcto ya somos menos bueno un abrazo un aperta muchas gracias nos vemos en febrero voy a suporir nos vemos vale cuando vengas me llamo te doy un toque hasta luego la otra pregunta por favor que me duermo tengo entendido que el Barça tuvo que vender a Suárez por las dudas que tenía que construir el Canoy porque era querido y era sí era generaba amor y odio en el en el Barça Luis Suárez sí como casi todos los jugadores técnicos Vivaldi ¿qué pasa tío? ¿qué pasa? ¿cómo andas? tócanos algo tío ¿dónde estás? madre me pillas muy mal ¿eh? me pillas muy mal se te oye fatal macho bájale el volumen quita algo ¿hola? ¿hola? es que suena es que suena es que suena bájale bájale el volumen a a Twitch y habla solo por Discord se ha ido ya Vivaldi otra vez Cordovita ¿qué pasa? ¿hola? ¿Cordovita? no se nos ha ido Cordovita se nos ha ido Cordovita ¿hola? ¿qué pasa tío? tú estabas en Córdoba ¿no? digo yo ya se ha ido Cordovita otra vez a ver si vuelve a entrar a ver Cordovita ¿hola? ¿Pablo? ¿sabe usted qué es lo que quiero? ¿hola? ¿Pablo Motos? ¿sabe lo que quiero? sé que me quieres yo también te quiero a ti Pablo Motos ¿sabe usted qué es lo que quiero? ¿sabes qué? ¿qué? ¿qué dice? qué cabrón es que me alguien que me entren ahora troleando troleándome aquí es que yo tengo una paciencia de santo ¿sabe usted qué es lo que quiero? a ver que yo estoy medio sordo ¿qué me está diciendo? decírmelo por aquí a ver ¿sabe usted qué es lo que quiero? ah sí la tarjeta la tarjeta del dinero ¿no? ¿cómo es la la frase la tarjeta del dinero eso la tarjeta del hormiguero eso la tarjeta del hormiguero ahora que me la habéis puesto por aquí eso eso ahora vale la tarjeta del hormiguero ¿me ha tocado? Pablo te ha tocado me ha tocado gracias Pablo mándamela que se la hemos llegado que se la hemos llegado a Hacienda ¿eh? ¿qué es eso? inspector de Hacienda inspector de Hacienda es verdad menudo cabrón soy el inspector de Hacienda menudo cabrón entonces estás hecho me cago en la leche puta me tiene hasta los cojones me voy te vas ¿no? me voy paso a Cordobita Cordobita adelante adiós Pablo adiós grande Ciro gracias suscribiros de YouTube gracias Cordobita a ver si entra si eres un chinguito la están diando es correcto hola hola Ciro ¿qué pasa tío? ¿estás en Córdoba o no? yo sí yo sí todavía no me he ido ¿en Córdoba capital? en un pueblo ah vale ahí vamos a ir este verano que se nos casa Paquito Rabadán tu paisano que sí ahí estaremos en Córdoba sí ya vamos joder es la boda más anunciada del mundo hazme caso ahí estamos todos ahora mismo sí sí pues nada ahí vamos a ir a la boda de Paquito Rabadán cuidado que la policía ya está avisada podemos quemar Córdoba en un día y medio bueno ya se te invitará a Salmorejo ahí Salmorejo bueno Salmorejo bueno ¿qué me querías preguntar Cordobita? pues yo tengo en verdad dos preguntas una en relación con la primera cuéntamela pregúntamela esto que ya que está en el programa de la UPC de Auroport sí pues quería decir si sigues la MMA recientemente o a ver no 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 te puedo decir que yo siguiera la 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 daban en gol televisión pero igual que cuando daban boxeo siempre me ha gustado o sea a mí a mí por principios me gusta todos los deportes el boxeo me gusta mucho y la UFC no soy un experto o sea sería un estúpido si era que soy un experto no no y el boxeo lo sigue ahora sí 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 lo sigo lo sigo pero también lo típico o sea pues cuando pelea por ejemplo Canelo no me lo pierdo porque porque es un para mí es el el mejor en estos momentos pero claro sabes o sea entonces el boxeo sí me preocupo de cuando de según qué combates que hay pues pues de de estar al día y entrenarme para no perdérmelo ¿no? cuando en la zona las veladas y tal pues no me las he hecho y en lo que se refiere a la UFC pues un poco parecido ¿no? no tengo tanto no lo he seguido tan de cerca pero sí me ha gustado sí me ha gustado algunas peleas y tal entonces y ahora pues evidentemente una vez que que me ofrecieron la posibilidad de presentar el programa previo pues ahora pues sí que lo estoy siguiendo mucho más claro entonces empiezo a conocer más a cada uno en las distintas categorías quienes están entre los 15 mejores bueno ahora me estoy metiendo más en más en el deporte porque es evidente o sea no voy a presentar un deporte y no y no estar al tanto de la actualidad ¿no? o sea es como si mañana fuera a hacer el programa y no supiera que Topuria no ha dado no ha dado en el pesaje de ya tío es una putada sí una putada porque porque sabes que además me me parece que me han contado que hasta adentro igual hasta dentro de dos meses no puede pelear con lo cual es una putada porque porque mañana había digamos tres peleas estelares que para nosotros sería la de Topuria y después ya las dos últimas la de pesos pesados y la de y la del brasileño contra la de Brando Brando Moreno sí Brando Moreno contra el mexicano y bueno pues nos hemos quedado de las tres nos hemos quedado sin una de ellas bueno una putada pero bueno y sobre todo para nuestros niveles no tenemos tampoco tantos peleadores como españoles como para para perdernos la posibilidad de de verlo mañana a Joel Álvarez sí Joel estuvimos hablando el otro día en la presentación del programa estuvimos a Joel hablando nos atendió lo metimos por Zoom y estuvimos hablando un rato con él pero bueno una pena ya lo veremos a ver si no son dos meses y en un mes podemos verlo en otra en otra velada también que se recupere mejor porque eso si te jodas eso puede ir bastante más ya ya bueno pero yo creo que ha sido un problema de peso de no estar en el peso yo lo que he dicho es de que no ha dado el peso o algo así por eso te digo que no ha sido un problema de lesión de es un problema es justo o sea él ha intentado llegar a un acuerdo con su oponente para aunque no estuviera en el peso pues para combatir para pelear pero al final se puso supongo que en saunas a mil grados y le dio una lipotimia o sea incluso tuvieron que ir al hospital con él bueno vamos a esperar lo que corta peso es una locura claro por eso ¿querías alguna cosera más Cordobita o qué? bueno de bolseo a UCI ¿lo conoces? ¿ah? UCI el que derrotó a Anthony Joshua sí 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 yo soy muy de Anthony Joshua yo te digo que yo soy muy de Anthony Joshua me parece que que es un igual le falta un poco de agresividad de 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 mantener el ritmo o sea igual es el encaje el encaje sí pero pero sobre todo después de 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 intensidad o sea a veces me da la sensación como que va un poco de sobrado que dice va yo con la técnica que tengo y manteniendo la distancia me me llevo a cualquiera y y cuando se encuentra un boxeador un poco agresivo y tal sufre mucho sufre mucho bueno bueno un abrazo muchas gracias Cordovita un abrazo tío conmente hasta luego Datamate 1989 buenas noches le doy las buenas noches a las dos y media tres peleas Dani varios gratis en youtube para quien le guste la MMA las MMA eso no la MMA las MMA si lo que piensas de McGregor bueno le he hablado con la gente que los panenquitas de la UFC yo decía ha sido bueno a veces una publicidad demasiado exagerada y demasiado agresiva como 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 a veces ha podido tener McGregor es buena para para el deporte y todos me dicen que sí y que el combate de boxeo con Mayweather también fue positivo que le ha dado otra dimensión al mundo de de las MMA con lo cual yo creo que McGregor ha sido un tío que ha aportado mucho bueno entre otras cosas también se ha aportado mucho a su bolsillo supongo que los que seguís las MMA lo sabéis mejor que yo McGregor es el deportista mejor pagado del mundo o sea pero por encima de los Messi de los Cristiano Ronaldo de de jugadores de fútbol americano de LeBron James de cualquier jugador cualquier deportista americano que es donde mejor se paga McGregor está por encima o sea es el deportista mejor pagado de del mundo no no por encima de Cristiano Ronaldo Cristiano hace un dos santos sabeiros sí santos sabeiros es un tal Cristiano ¿no? Siro Cristiano te va a dar una exclusiva se va del United Siro pregunta CR7 por qué está en decadencia bueno porque la edad no perdona pero también está en decadencia yo creo que Messi Messi ya no es el de hace cinco años o diez años y Cristiano igual yo no le llamaría todavía decadencia yo creo que todavía le queda le quedan le quedan cositas ese combate fue un par y para Messi para mí es que al final aunque aunque hay peleadores de las MMC que que boxean bien no no tiene nada que ver o sea no tiene nada que ver los boxeadores llevan toda su vida preparándose para para eso y entonces no tiene nada que ver efectivamente es que cualquier pelea que se haga cualquier que se pelea que se haga entre un boxeador y un y un peleador de las MMA siempre va a llevarlas de perder el peleador de el peleador de de las MMA si le pregunto al bicho que crema usa Madonna está más gordo que McGregor por eso gente 1352 likes en el vídeo del juego del calamar llegamos a 1500 preguntan por aquí venga va vamos a igual que hemos llegado a 180 mil seguidores en es que vamos a llegar a 200 mil dentro de cuatro días vamos a llegar a 200 mil dentro de cuatro días es una locura lo vuestro es una puta locura lo que hacéis conmigo bueno y en el canal de youtube estamos ya en dos días hemos subido dos mil estamos ya en 52 mil ahora si me creo que de aquí al verano llegamos a los 100 mil si lo que opinas del difunto urtain chistorrita el como le llamaban el puma de cestona puede ser el tigre de cestona hombre cristiano que pasa como estás que pasa cristiano ocupado entrenando estás entrenando claro claro haciéndote unos largos de piscina porque en la casa que tienes ahí también tendrás piscina interior exterior interior la que quieras hay que follar más cristiano hazme caso hay que entrenar menos y follar más que después ya verás el documental de yo no lo he visto no lo he visto cristiano no lo he visto no he visto todavía el documental de no he visto todavía el documental de cristina no te creas que estoy muy interesado en en ese documental no sé si me aportará algo no no estoy no sabes lo que te pierde si ya ya me imagino por donde vas bueno igual bajo ese aspecto igual lo miro vale si tú me dices que no sé lo que me pierdo igual le he hecho por lo menos un capítulo verlo en serio está entretenido la verdad en serio cristiano está entretenido el documentado ¿sale Edu Aguirre sale Edu Aguirre y su chica en algunos momentos ahora te lo digo en serio sale inclusiva no pero ¿salen o no? sí sí gilipollas no te gusta Edu a mí Edu no me cae a mí me cae mal Edu sí el tigre de cesto no sé Urtai espera que le contesto a Chistorrita ¿qué me parecía? bueno Chistorrita ya sabes la gente que no sabe de quién hablamos Urtai fue campeón de Europa del peso pesado en España fue el primer gran peso pesado después de Paulinho que también era vasco pero que es de los años 30 y tal cuando yo hice la mili y fue pues el primer gran peso pesado fue Paulinho y después en los años 70 apareció Urtai lo que pasa que Urtai venía del levantamiento de piedras y del deporte rural en Euskadi y técnicamente lo descubrieron cuando ya tenía pues 20 o 22 años empezó a entrenar si tenía una pegada que era una patada de mula pero técnicamente era flojito entonces eso le valió la mano que tenía pesadísima que te pegaba una hostia y te ponía la cabeza del revés le permitió con esa pegada ser campeón de Europa renovándolo dos o tres veces y tal de todos modos cuando se proclamó la primera vez que se proclamó campeón de Europa le pusieron a un tío a un tío que se llamaba Peter Weyland que igual estaba un poquito pasado de peso o sea igual tenía unos algún flotador que otro o sea vamos yo sería una sílfide al lado del que le pusieron era gordo pero gordo 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 vamos ni os imagináis como era Cristiano entonces me confirma que sale mi amigo Edu Aguirre y con su mujer con su mujer y cuidando al niño a uno de los hijos de Cristiano cuidando está ahí Edu haciendo su trabajo de secretario de ¿sabes qué le ofreció? de pillar botellas ¿sabes qué le ofreció que Cristiano le ofreció irse a Italia con él? sí 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 y él decidió no ir ahora esto lo digo en serio esto es exclusivo le ofreció y dijo que no ¿eh? ¿qué raro crees que hace? bueno supongo que a lo mejor pensó que a Cristiano le puede quedar lo que le queda como jugador y dices pues ¿qué hago? ha preferido a Pedrerol entre elegir entre Cristiano y Pedrerol se quedó con Pedrerol correcto sí, sí gracias por venir por Poli Díaz no sé si Poli Policarpo está para para venirse a una entrevista en gracias por venir no lo sé no lo tengo claro no lo tengo muy claro se lo estás contando a a él mismo a Cristiano ¿no? claro sí, eso lo estoy diciendo claro bueno alguna pregunta Cristiano ¿quieres algo de este humilde canal? ¿vas a venir algún día por aquí? claro claro me pasaré más aún gracias por venir ¿puedes venir? sí, sí vale tengo una pregunta cuéntame ¿qué opinas de la situación del MLE? somos sinceros pues me parece que el Barça se equivoca se equivoca o sea yo no lo digo ahora que es cuando está medio separado y dirán claro ahora lo dices y lo defiendes porque porque así es una forma de atacar al Barça yo lo he dicho por activa y por pasiva y Xavi está de testigo que yo siempre he dicho que me parece un jugador diferente y un jugador que le daba un salto de calidad al Barça sí es verdad que que de no sé cuántos partidos ha jugado muy pocos o sea en su trayectoria en el Barça en estos cuatro años ha aportado más bien poco pero después una vez llegado a esta situación y una vez que él no quiere renovar yo lo que no haría pero no lo haría ni con Dembren ni con nadie si ese jugador no hay nadie mejor que él yo lo seguiría utilizando y yo estoy convencido que con Dembren ayer el Barça hubiera sido más fuerte que sin Dembren entonces si le voy a tener que pagar igual hasta el 30 de junio coño utilízalo porque no tienes uno mejor que uno mejor que Dembren por tanto para qué vas a renunciar a ese potencial que te está dando Dembren porque que no se equivoque el Barça al final el que tiene la sartén por el banco es Dembren y por mucho que diga al Barça y le diga no al representante y a él que se busque en equipo si Dembren no se quiere buscar equipo él tiene un contrato y si el Barça lo quiere echar le tendrá que pagar lo que queda de aquí hasta el 30 de junio entonces yo creo que el Barça se ha equivocado y sobre todo se ha equivocado también en las declaraciones públicas porque eso puede provocar si lo mandan a la grada que él presente una denuncia y que la va a ganar porque ha habido esas declaraciones en las que se le está amenazando con mandarlo a la grada si no renueva por el Barça entonces yo creo que esta película acabará intentando llegar a un acuerdo con el jugador para pagarle lo que le queda hasta el 30 de junio y ya está y ya está bueno Cristiano que se te quiere igualmente un abrazo anda sí a Poli Víaz por desgracia se le está yendo de alguna manera sí por eso te digo que es una pena porque yo creo que es buen chaval pero pero este Poli igual que en su día Perico Fernández y todo esto los han utilizado mucho y nunca han estado bien rodeados y bien aconsejados y es una pena porque porque la gente del boxeo es gente muy sana los boxeadores son gente muy sana muy buenas muy buenas personas y y se han aprovechado mucho de ellos mucho mucho sobre todo en en épocas anteriores pasate el Discord HR ¿qué pasa tío? HR ya lo he intentado antes pero no 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 habla HR nada no me no no quiere entrar ¿qué piensas de lo de Ansefate? ¿crees que puede ser regular sin lesiones? que puede ser que puede ser sí yo creo que es un problema yo lo decía este mediodía en Gol Televisión que el tema de Ansefate es que es un jugador que ha estado casi dos años o un año y medio apartado de los terrenos de juego la musculatura lógicamente se resiente porque no es lo mismo por mucho trabajo que hagas muscularmente no es lo mismo estar trabajando diariamente sobre un terreno de juego que que lo que puedes hacer en un gimnasio y y bueno yo creo que le está pasando lo que le pasó a Hazard también cuando reapareció después de de casi ocho meses con el tema del tobillo y que iba lesionándose día sí y día también de 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 cualquier tema de 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 musculatura ¿no? Berguirot gracias por suscribirte tío y y yo creo que es que la musculatura al final se tiene que volver a readaptar a a lo que era antes de la lesión y por ahí pueden venir muchos muchos de los problemas de en su parte pero yo creo que si si tiene el paciencia y la gente que le rodea la gente del barça tiene paciencia volverá otra vez a ser a ser un tío un tío importante un tío importante no me cabe ninguna duda ninguna duda estrellita ya no está yomajimi gracias por suscribirte no estoy oyendo a yomajimi dice muchas gracias por todos los momentos que nos das no sabes el bien que hace mucha gente sigue así yomajimi no se le oye no se les está oyendo a la gente que que se suscribe y que habla por aquí alfredo que pasa tío si yo te quiero por mucho más tiempo juntos gracias ahí uno del atletico de bilbao ahí quien me ha hecho right gente quien alguien me ha hecho right a ver alguien me dice right es que no me suena no me están sonando a ver nada no lo veo el que me haya he hecho right no lo veo decirme por aquí quien me ha hecho right si lo habéis visto yomajimi igual a yomajimi a ver batería low si a ver el chiringuito me ha hecho right no fotoracer tv ah right de fotoracer gracias craig muchas gracias por mandarme a tu gente si eternamente joven el tiempo es relativo es correcto si no has visto las declaraciones si las he escuchado le da un palo bueno populista también listo ya sabéis que el populismo también le va la prica que pasa tío buenas noches cero como estás bien bien aquí estamos que desde donde estás de alicante alicante ahí como frank no de la costa nuestro ingeniero ahí que cuéntame pregúntame lo que quieras pues si mira te quería preguntar pues tú has vivido el cambio del fútbol de jugadores de bueno de fútbol y de otros deportes en donde los deportistas no se preparaban tanto físicamente no la alimentación no se cuidaba se podía fumar etcétera etcétera yo estudio ahora inteligencia artificial y big data sí y si sabes que se está aplicando al deporte el city tiene la cantera tal me gustaría saber tu opinión porque carolina marín también lo usa que tú crees que va a haber un cambio también enorme de los futbolistas del control de todo el tema de que van a salir futbolistas que va a haber un cambio de nivel en el fútbol sí yo creo que sí sobre todo en el tema físico eso va a ayudar mucho en temas de rendimiento de rendimiento físico o sea que yo creo y eso es bueno es verdad que el mundo del fútbol a veces ha sido muy reacio a incorporar todas las nuevas técnicas que se pueden estar utilizando en la sociedad pasó por ejemplo con el tema de los psicólogos o sea yo recuerdo que cuando en el año 90 Benito Floro quicha por el Real Madrid y se traía al psicólogo que ya tenía en el Albacete bueno poco menos que era un troleo constante que dónde va Benito Floro con los psicólogos con el psicólogo que qué le va a decir a los futbolistas que le va bueno pues al final casi todos los clubes tienen 100 psicólogos el primero que tiene uno para la selección española es Luis Enrique y creo que todo eso pero te lo aplico igual yo cuando estuve en el Deportivo de la Coluña hablaba a veces con Javo y decía oye Javo yo no entiendo por qué no hacéis más sesiones de vídeo en baloncesto es algo habitual digo es que en baloncesto y hablo de los años 90 cuando yo le decía eso a Irureta digo llevamos ya 5, 6 o 7 años que hay sesiones por las mañanas de vídeo con los jugadores para ver cómo se mueven los rivales para ver errores que tú has podido cometer en el transcurso de un partido digo no entiendo por qué eso no se aplica al mundo del fútbol y decían ah joder pero te metes en una sesión de vídeo a los jugadores y se te quedan dormidos y tal no sé qué o sea que que era como muy reacio el mundo del fútbol a incorporar nuevas tecnologías y poco a poco pues las han ido incorporando y ahora qué club o qué equipo profesional no hace sesiones de vídeo y no repasan los errores los errores que cometen los jugadores en el transcurso de un partido o para mostrar las virtudes de los de los rivales entonces yo creo que es bueno lo que tú me estabas diciendo que va a mejorar sobre todo para mí físicamente a los a los deportistas y en el fútbol en el mundo del fútbol igual cuesta un poquito más porque son más reacios a los cambios pero también acabarán rindiéndose a ello o sea y la prueba la tiene es lo que tú dices ¿no? en Guardiola y el Manchester City y Carolina Marín por ejemplo está trabajando con datos y le ha dado resultados Granero Granero ha montado una empresa y creo que está trabajando con la liga también claro no no yo creo que es importantísimo yo creo que ahí está ahí está un poco el futuro de para mejorar los rendimientos de lo que hablábamos un poco de las curvas de rendimiento ¿no? pues todavía las vas a ajustar más con todo esto eso yo lo tengo clarísimo claro es que bueno yo de este tema he estado mirando e informándome porque ya te digo estudio sobre ello y claro es que se llega incluso a tomar decisiones de que ya si un futbolista de la cantera va a tener futuro si no si deciden venderlo si deciden apostar por él si encajan jugadores en el estilo de juego que tienen en el momento etcétera etcétera bueno eso ya me parece la de Dios ¿no? o sea que tú puedas analizar y llegar a conclusiones de que si un jugador con 15 años o 16 pues se puede llegar a la elite o no eso me parecería impresionante porque porque eso es la de Dios ¿no? claro ya se está haciendo veo por el chat alguno que comenta que eso es como un videojuego pero yo lo doy y ya todo este tema se está haciendo va unido a VITATA y va unido a muchísima información que se recogen de los jugadores en los entrenamientos etcétera etcétera ¿y quieres dedicarte a eso o no? bueno me voy a dedicar a esta rama no sé si al deporte al mundo del deporte es lo que te quería preguntar hombre sería unir mis dos pasiones ¿no? porque el deporte también es una de mis pasiones pero bueno ya se vería ya bueno Daprika ¿sigues habitualmente por aquí o el canal o no? sí sí claro claro casi desde el principio que estuviste por aquí estamos ves entrando y cuéntame cosas muchas gracias ¿cómo te va? perfecto muchas gracias Siro gracias a ti tío gracias por estar aquí Daprika un abrazo con chavales jóvenes creo que es más difícil usarlo para saber si luego encajaría en el primer equipo sí yo creo que pero bueno si lo están utilizando es porque le veo en futuro si haría falta un psicólogo en el chiringuito algunos sí le iría bien le iría bien le iría bien hola Siro ¿qué pasa crack? Jorge hola ¿qué tal? bien aquí andamos tío ¿qué? ¿cómo lo llevas? pues nada ¿dónde estás? soy de de granollés o sea soy soy culé obviamente bueno no se puede ser perfecto en esta vida no se puede ser de granollés y encima que fueras del Madrid por ejemplo ya casi rozarías la perfección bueno toda mi familia toda mi familia es de Madrid menos yo o sea que soy un poco la oveja negra en la familia bueno aquí en mi casa la oveja negra soy yo porque todos son del Barça menos yo bueno pues mira nos dan caña a los dos sí efectivamente correcto bueno yo últimamente doy más caña yo que ellos tal como estáis vosotros sí yo también claro mi padre está desconectadísimo del fútbol últimamente o sea que no sé yo le hablo y no se entere mucho vale vale cuéntame ¿quieres preguntarme algo o qué? bueno yo quería preguntarte sobre el tema de si crees que al fútbol le hace falta mejorar en cuanto a tecnología se refiere en plan usar sensores o algo que sea más automatizado sí a ver yo soy partidario yo creo que 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 el fútbol es muy reacio y ha pasado con el Bar y ha pasado con con cosas que se han querido ir incorporando y es muy muy reacio a hacer cambios pero ya no solo tecnológicos sino incluso cambios de de reglamentación ¿no? y yo siempre pongo el mismo ejemplo o sea en el baloncesto en los últimos 30 años cada año casi hay un cambio de con algo para mejorar para mejorar el juego ¿no? y en el fútbol no a mí me parece por ejemplo increíble que en pleno siglo 21 se siga permitiendo que solo se jueguen 25 minutos por parte o sea que que el tiempo el tiempo para mí claro sí sí para mí debería ser como en el baloncesto que solamente cuente cuando está el balón en juego y así no se pierde tiempo a lo tonto claro entonces eso porque no se cambia no porque es que nos gusta la tradición es igual que la que han montado con el con el bar o sea yo me han hecho aborrecer un poco el bar o desconfiar del bar pero no por por el instrumento que me parece un instrumento súper válido y en baloncesto se viene utilizando desde hace un montón de años sino por por la gente que utiliza ese objeto ¿no? entonces pasa lo mismo no es que a mí me gusta el fútbol de antes que se puedan celebrar los goles y que después no te los anulen o que tengas que esperar a celebrarlo a ver o que a veces se protege demasiado al árbitro de campo mira para que veas que soy yo soy culé pero en los últimos años intento ser más objetivo por ejemplo lo del otro día lo de ayer con Kroos eso es para vamos al árbitro decirle algo no puede ser que eso le saquen tarjeta amarilla pues esas cosas como para mí como que protegen mucho al árbitro de campo y deberían eso cambiarlo no y además el problema que tienen de tal como está utilizando aquí el bar es que en muy pocas ocasiones le quitan la razón el de arriba o el de abajo o al revés o el de abajo o el de arriba o sea ahora ya sabes que si el de arriba ve penalti por mucho que después lo vaya a ver y que pueda haber una duda ya verás ahora el árbitro igual decide que no es penalti como el de arriba le diga que es penalti es penalti después o sea da lo mismo que lo vaya a ver que no lo vaya a ver y no no buscan nunca el intentar corregirse y decir oye que yo creo que lo has visto mal o que lo has visto bien o que hay esta situación que te ha pasado desapercibida no lo hacen no lo hacen y entonces yo creo que por ahí es donde están aplicando mal el tema del bar después hay veces que entran hay otras veces que no entran en jugadas muy similares o muy parecidas entran y en otras no bueno pero yo soy partidario de la tecnología quizás porque vengo también del mundo del baloncesto y en el baloncesto se lleva aplicando y se lleva mejorando la competición desde hace un montón de años y en cambio en fútbol está un poco anquilosado y vuelvo otra vez a insistir en cosas tan sencillas como el tema de que no pasen tanto tiempo de que no se pierda tanto tiempo en el juego porque además es que eso va en perjuicio del espectáculo si tú al final de 45 minutos juegas 25 pues le estás virlando al aficionado y al espectador le estás virlando 20 minutos o 15 minutos de partido que no pueden ver porque se pierde un montón de tiempo cuando sale fuera de banda cuando se simula una falta chico pero si además le vas a facilitar si se jugara a reloj parado le vas a facilitar también la labor al árbitro ya nadie podrá meterse con el árbitro porque si ha añadido uno si ha añadido cuatro o si ha añadido diez ya está o sea lo haces con el reloj parado cuando sale fuera de banda cuando el balón está parado se para el reloj y cuando se vuelva a reanudar se vuelva a enchufar ya está tan sencillo como eso y así así te ahorras que equipos lo siento si hayan aquí el Granada pero te ahorras equipos como el Granada que el primer partido contra el Barça este año fue terrible o sea fue no sé fue vergonzoso eso te lo ahorras claro claro y podrían pasar cosas como lo que pasa en el baloncesto que yo que sé esto igual es muy difícil pero que se tire la pelota en el baloncesto y se acabe el tiempo y entre dentro pues algo parecido molaría verlo en el fútbol sí sí por eso por eso pues no sé eso estaría bien bueno que gracias Jorge tío gracias a ti y enhorabuena por lo que estás haciendo te conozco desde punto pelota muchas gracias y que te hayas metido en Twitch y te vayas adaptando está muy bien muchas gracias porque mi padre mi padre es de tu generación y no tiene puta idea de nada o sea que bueno yo tampoco no te creas venga un abrazo un abrazo tío bueno tíos voy a tener que empezar a a coger las de Villa 10 que tengo todavía no os lo vais a creer pero me tengo que preparar un poquito más que nada para que los panenquitas de la de las MMA no me pongan a parir voy a tener que voy a tener que despedir porque me tengo que preparar un poquito la presentación de mañana de los combates y todo esto vale eh Sergio ¿qué pasa tío? además me estoy quedando sin voz Sergio hola a ver si entro Sergio hola siro ¿qué tal? ¿qué pasa crack? ¿cómo estás? un abrazo desde Asturias hombre asturiano ¿qué pasa? puxa Asturias ¿cuántos años tienes Sergio? pues aquí está pues tengo 27 tienes 27 años vale ¿dónde estás de Asturias Sergio? en Nava ¿en Nava? sí ah vale ¿y a qué te dedicas Sergio? pues estoy soy estoy en un centro de día ah muy bien vale mucho ¿qué tal por allí? ¿bien? me dime bien con frío con frío no me cago en la leche ¿ha nevado por ahí o no? no la verdad que por aquí por donde yo vivo es difícil ver la nieve ya vale vale ¿qué me querías preguntar Sergio? pues como asturiano que soy sí y bueno aunque tú eres un poco madridista soy cune también pero bueno da igual ¿tú qué opinas del Sporting este año? ¿sensación? sí que va a estar ahí el Sporting que va a estar ahí el Sporting el estilo el estilo de juego y el tema de los cambios del entrenador no pues si el entrenador siempre en Gijón siempre pones a parir al entrenador hazme caso ¿eh? en Gijón siempre siempre queréis echar al entrenador ¿o no? no no yo yo en este caso no pero lo que no veo normal que tienes cinco cambios y solo te necesitas tres ya pero eso también le pasa a Ancelotti no le pasa solo al entrenador del Sporting o sea Ancelotti también tiene cinco cambios el tío y y hay días que se va con con dos o tres sin cambiar y y ya no te digo Zidane Zidane tres cuartos de lo mismo y tardan mucho en hacer los cambios bueno bueno en el caso del Madrid Ancelotti los hace en el 70 a veces pero bueno hay que volver hay que volver el Sporting tiene que volver a estar en primera yo tengo un buen recuerdo de la última vez que estuvimos en primera hombre joder claro tú no lo viviste pero yo sí he vivido el Sporting subcampeón de liga y luchando ahí con el Madrid codo con codo con un equipazo que había ahí en Gijón que vamos de morirte había de un equipo que salían jugadores de de mareo como si como si se fabricaran churros en el Sporting se va se va a tardar en ver eso ahora sí es difícil es más difícil pero bueno eso también va muchas veces de de es cuestión de hornadas ¿eh? de que en aquella época pues aparecieron ahí un montón de de se juntaron ahí cinco o seis jugadores o siete que venían de la cantera y la verdad es que el Sporting pegó un pelotazo que que se fue para arriba ahora cada vez es más difícil porque también es verdad que cuando sale un jugador bueno en la cantera del Sporting o de cualquier equipo te viene Madrid y Barça y se los lleva o sea pues fíjate por ejemplo Nico González el el chaval el hijo de Frank era de la cantera del Depor claro pues con 14 años lo vio el Barça y dijo pues para para aquí para Barcelona que me lo llevo y en el caso del Madrid tres cuartos de lo mismo o sea hay canteranos por ahí chavales que que llaman la atención en equipos de de provincias y a la que destacan un poquito en edad infantil y en edad cadete se los llevan para para sus canteras o sea que claro eso lo hace más difícil que que se vuelva a repetir aquella historia de del Sporting de Kini de Valdés de Castro de de cuando jugaba Churruca aunque no era de la cantera del Sporting toda aquella gente es muy difícil que se vuelva que se vuelva a hacer realidad muy difícil ahora ahora es muy difícil sí muy difícil el hermano de Kini era porterazo era Castro sí era Castro hablaba mucho con Kini la verdad muy buena persona muy buena persona muy sencillo además Kini verdad Kinocho era muy muy buena persona y muy sencillo muy cercano muy niñero también sí muy niñero es verdad muy niñero Kundi también me hablan aquí de Kundi de Ablanedo sí gente la gente también sí sí por ahí siguen por ahí siguen sí Kundi bueno el hijo de Kundi jugó en el jugó en el Sporting ¿no? sí sí cierto es pero pero ya se igual hasta ya se ha retirado ¿no? no sé yo le perdí la pista pero igual sí ya ah mira me acordaba me olvidaba yo de un nombre que además era amigo mío y es amigo mío aunque ahora no llevamos mucho tiempo sin vernos Joaquín Joaquín hacía la media con que igual algunos no os acordáis incluso los del Sporting con David la media del 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 Sporting jugaban David y Joaquín que los dos llegaron a ser internacionales Maceda por supuesto Antonio Maceda aunque Antonio Maceda tampoco era yo creo que no era la cantera del Sporting Maceda es valenciano creo recordar Antonio Maceda sí me parece que es valenciano sí es valenciano bueno crack Sergio que llevas mucho tiempo siguiendo el canal o qué pues bastante tiempo y te cabreo mucho y te cabreo mucho cuando le toco los cojones al Barça o no no al contrario muchas veces te tengo que dar la razón bueno crack Sergio que gracias por estar por aquí y la última pregunta ¿tú crees que Messi vendrá a retirarse al Barça? no yo creo que si va a algún sitio a retirarse yo creo que se va a ir igual después del Paris Saint Germain se va a ir a Estados Unidos porque ahí pagan muy bien y oye pues igual para jugar una última temporada igual o la única duda que tengo es de si se irá a Estados Unidos cuando acabe el contrato con el Paris Saint Germain o se va a jugar a Rosario a su equipo de infancia pero no creo que vuelva al Barça al Barça volverá ya como bueno pues a lo mejor como como secretario técnico como algún cargo de en el Barça de burocrático y tal pero no para jugar yo creo que no va a volver yo creo que no va a volver sí yo creo que a News volverá o algo de esto no no me extrañaría yo que yo que tenía la ilusión de que sí no te quería desilusionar pero no te las hagas que es peor hacerte ilusiones bueno bueno la única ilusión que tengo es que me ha dado Neymar la camiseta cuando estuvo en el Sporting este último año en primera ¿qué? ¿qué? que yo el recuerdo que me llevo es del último año del Sporting que estuvo en primera claro cuando Neymar me dio la camiseta ah Neymar te dio la camiseta sí joder qué bien joder ¿la tienes enmarcada o cómo la tienes? la tengo tal cual me la entrego ah claro vale 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 bueno Sergio que entra más veces por aquí por Discord ahora ya sabes dónde cómo cómo puedes entrar o sea que que el Discord está para que vayáis entrando por aquí no obstante estoy por Twitch también incluso ahora estoy por ahí también vale vale crack un abrazo muy grande un abrazo Sergio y gracias por estar aquí con nosotros ¿vale? gracias a ti venga Sergio un abrazo adiós crack eh búscalo está en YouTube ah sí lo de la camiseta a ver mañana lo buscaré voy a apuntármela camiseta de Neymar regalo de camiseta ¿no? sale como regalo de camiseta regalo de camiseta camiseta a Sergio Sporting Neymar vale bueno gente me dejáis que me marche y así me preparo un poquito lo que os decía de mañana eh y gracias por estar aquí vale Sergio el chiringuito eh ya lo tengo apuntado en el vídeo ah vale si lo mejor jugador eh si lo mejor jugador que viste en el Depor eh es que he visto muchos es que el Depor juntó juntó a unos jugadores extraordinarios tíos o sea es que juntó Yalmiña yo creo que el de más clase el más genial el mayor genio era Yalmiña es Yalmiña pero después yo que sé es que Makay chutaba con las dos piernas como quería bueno Juan Carlos Valerón Juan Carlos Valerón está casi distintos pero a la altura de Yalmiña era un genio también jugando a fútbol veía el fútbol como como nadie Rivaldo claro es que Bebeto Bebetiño Mauro en su posición Mauro increíble eh es que es muy difícil Naivete como defensa central de los mejores defensas centrales de esa época es que es muy difícil hacer el Turo Flores para el que no lo habéis visto jugar al Turo Flores el Turo Flores era la de Dios pero la de Dios o sea no sabéis lo que era el Turo a ver Alfredo que me manda esto este vídeo ya no está disponible Alfredo me has mandado un vídeo que dice que ya no está disponible que lo sepas que lo sepas que no está disponible lo que me has mandado lo he intentado abrir y no se abre vale Tristán tenía mucha clase el Turo mucha y después tenía ahí un culo ahí que frenaba en seco y vamos a ver Ríos Ríos pues así es estamos con una de los protagonistas de este fin de semana de una bonita historia que nos ha dejado ese Sporting Barcelona Sergio ¿qué tal? ¿cómo estás? muy bien gracias bueno Sergio crack te llevas un tesoro la camiseta de Neymar nada más y nada y menos sí yo no me lo esperaba y aún no me lo creo qué crack es porque ¿cómo fue? cuéntanos ¿cómo fue el momento en el que te da la camiseta? ¿cómo se la pides? antes de empezar la segunda parte se quedó mirando para la zona de descapacitados pero no estoy comportando y luego se quedó mirando fijamente para mí y le hice un gesto con mi camiseta no, no me sale compartir me cago en la leche y me hizo con el dedo así y me guiñó el ojo y al final del partido me pensaba que no me la iba a dar porque se fue a saludar a los compañeros y dije que no me la... a ver para que conozcáis a Sergio la gente que estáis aquí en el canal ¿por qué coño se ve esto? no sé ¿por qué se ve esto? ah, porque lo has abierto ¿en dónde? si no lo has abierto no, lo he abierto me lo han puesto aquí se ha abierto ¿qué? vuelve para atrás mira mi amigo Rodri dándole paso pues así es estamos con una de los protagonistas de este fin de semana de una bonita historia que nos ha dejado ese Sporting Barcelona Sergio ¿qué tal? ¿cómo estás? muy bien, gracias buenas tardes aquí estás más jovencito ¿eh Sergio? la camiseta de Neymar nada más y nadie ¿eh? sí, yo no me lo esperaba y aún no me lo crees aquí 20 añitos, ¿no? porque ¿cómo fue? cuéntanos cómo fue el momento en el que el que te da la camiseta ¿cómo se la pides? antes de empezar la segunda parte se quedó mirando ya ha comentado lo de tu curia tío, ya lo he comentado es el único regalo que te llevaste, ¿no? no, también lo llevé un regalo de la directiva eres tan llorón como yo cabrón Sergio el llavero este del FC Barcelona y me quiero agradecer a la directiva del VAR por los detalles y a Neymar ¿te gustaría dar las gracias? otro llorón aquí nos juntamos todos los llorones Sergio ¿te gustaría también decirle algo? sí, a Neymar ya lo puse a través de Twitter que muchas gracias por el detalle y que me ha hecho mucha ilusión y la camiseta que traes también esa es de otro jugador en este caso del Sporting ese es de un jugador del Sporting como tú dices primero soy del equipo de casa y esta camiseta que traigo es de Jorge Mere Sergio muchísimas gracias a vosotros bueno, pues ya ves Rodri una de las bonitas historias que nos deja esta jornada y esperemos que podemos contar muchas más como estas a lo largo de la temporada Sergio que te hemos hecho VIP que lo sepas que eres VIP ya del canal mira ahí está hace cinco años se eliminó a la mitad de la población del universo hay llorones hay que llorar siempre si es que es muy bueno llorar trajo de vuelta a todos con un chasquido de hielos con lo que ahora afronta este planeta saltad hay que ser llorón Sergio en esto que cojones para que nos vamos a estar reprimiendo ahí de echar unas lagrimillas y tal hay que hay que echar un lloro siempre es bueno siempre relaja no te queda por dentro bueno gente que me voy que tengo que que tengo que prepararme eso que que iba que iba a estar un par de horitas y me he pasado cuatro ya tres cincuenta y cuatro aquí no hacemos raid hoy quien quien hay quien hay por aquí no sé dónde está mi aquí mi teléfono agur grandes a ver a ver quien está Paul no Paul es nuestra debilidad no o Carola Mayichi Mayichi Batistado está Batistado titanicen está Padermo está Padermo vamos a tirarle la gente a Padermo vamos a tirarle para allá o sea Padermo últimamente nos está dando mucho el salto o sea y que está seguro que está está con la puta fórmula 1 está más enganchado que yo después decís de mí el puto Palermo el puto Palermo ahí va en vez de estar aquí por lo que tiene que estar por moderar esto por qué cojones o sea será de verdad de verdad decirle que le hemos puesto falta y quién está con él que tengo que verlo yo aquí a ver quién es esta está insultando Siro bueno inicia Raid gente que se os quiere un abrazo fuerte vale qué está pasando Padermo cabrón estoy mandando a la gente para ir porque aunque no te lo merezcas eso es lo que está pasando bueno gente besos adiós que os quiere sigue está pasando lista de quién está jugando no venga tengo trabajo no venga no venga no venga no venga no venga que salió